Hola chicos y chicas les doy la bienvenida al nuevo video de hoy, que espero sea de su agrado, y de ser así dale me gusta y suscríbete, eso me motiva a seguir subiendo más videos, y antes de concluir con esta breve introducción quisiera agradecerle a los miembros Jesús Pulido, Alberto Ariseaga, Rimuru Tempest, Juan Ma, Edgar Ramírez, Daniel Jesús Acevedo Correa, Máximo Donaire, Néstor Zedillo, Agustín Martín, Mugi FC, Benjamín Chávez, Naruto Uzumaki R.V., Navertz, Maxi, Daniel Bonilla, Roberto Rodríguez, Daniel Lucero, El Rey de los Gatos, Nico CRCM, Susu Onose, Benny MDM, G.U. Meso, José Soberano, Jim Deat, Luis Miguel Delgado Díaz, Red Edgardo, Mercenario, Juan Soria, Enrique Quintanilla, Alex Arias, Matías Leiva, Alexx, Jonathan Aguirre, Jesús Daniel López, Aguayo, y Avizay Domínguez. Por su apoyo al canal, muchas gracias, y sin más que comentar que inicie el video. Capítulo 1 Kotetsuagane estaba aburrido, en ocasiones se preguntaba por qué tomó el puesto de guardia, era aburrido y no podía entrenar sus habilidades, Miya su compañero, Izumo Kamisuki que estaba dormido, estaba tentado a dormirse también, después de todo había Nambus, pero no lo hizo, suspiró e iba a meditar, pero antes de cerrar los ojos vio una silueta a lo lejos, Izumo de inmediato despertó a Kotetsu, ambos guardias de la puerta principal de Konoha se pusieron en guardia, desde que Naruto, o como muchos lo empezaron a llamar, el Nidaime Rikudou Senin, había eliminado a toda Iwa, nadie se quiso meter con Konoha por miedo a que eso vuelva a suceder, pero no estaba de más ser precavido. Vieron como la silueta acercarse, poco tiempo y la silueta ya se veía un poco más clara, tenía una capa, que cubría casi todo su cuerpo, por esa razón no lo conocieron, los guardias estaban en una posición defensiva, no tenía intención de dejarlo pasar, después de todo no lo conocían, cuando el misterioso personaje estuvo a unos poco metros de ellos se detuvo. ¿Quién eres y cuál es el propósito de tu visita? Hablo Izumo, uno de los guardias, Kotetsu se veía un poco dudoso, pero seguía allí, firme. Me alegra que Konoha no se haya confiado, eso demuestra que aún siguen siendo poderosa, el dueño de esa voz era joven, pero había algo que les decían que corrieran, el extraño personaje movió su mano hacia su capa, específicamente la parte que cubría su rostro, ambos guardias se tensaron y miraban expectantes, cuando la capucha bajo ambos guardias se hicieron piedra. Na Naruto-sama, que bueno que haya regresado al pueblo, dijeron ambos Chunin al unísono, inclinándose. Naruto los miró en blanco, no se humillen así, estaban protegiendo su pueblo, me gustó que me hayan detenido, dado lo alto que eleve mi chakra, para aumentar mi presencia para ver que tanto aguantaban, un fantasma de una sonrisa apareció en el rostro de Luchia, sigan así, protejan Konoha con todo lo que tengan, ambos Chunin se pusieron de pie en cuestión de nada, Naruto los pasó sin decirle una palabra más, caminó con la capucha baja. Todos lo veían con asombro, no siempre podías ver a el más fuerte de los pilares dadas sus hazañas en la guerra anterior, casi de inmediato los susurros no se hicieron de esperar, la mirada de Naruto era en blanco, su capucha cubría casi su cuerpo entero, solo se podían ver la vendas en sus tobillos y sus sandalias ninja, se detuvo un momento para ver el monte Okage, su mirada permaneció un momento allí, una pequeña sonrisa se deslizó por sus labios, sin siquiera forzar su chakra Naruto se deshizo en cuervos. Sayuri estaba en la torre Okage dando su informe de misión, era una capitana Andu, una de las mejores, era una kunoichi poderosa por derecho propio, poseía el manje Kyousharingan eterno, lo consiguió cuando el hermano que perdió hace 4 meses murió, después de la partida de Naruto ella se sintió un poco sola, ella se estaba empezando a enamorar de chico desprovisto de emociones, por eso fue una luz para ella cuando se enteró que su mamá estaba embarazada, ella amaba a su hermano menor, Sasuke, ese fue el nombre que su madre pensó en ponerle, se encariñó mucho con el desde que nació, era su luz, pero lamentablemente nació con un trastorno genético, que aparentemente su madre ya no estaba en condición de dar a luz, el motivo fue que durante la guerra tuvo mucho contacto con Bijuu y su cuerpo tuvo que adaptarse a tal chakra, el chakra Bijuu era extremadamente denso y dañino, y por consecuencia ningún ser vivo podía permanecer por más 5 meses en su vientre sin desarrollar un trastorno genético, que causa pequeños Sasuke murió ella y su madre activaron el mangekyou sharingan, cuando se dieron cuenta casi de inmediato cambiaron de ojos, ella poseía el entón kagutsuchi y su madre una extraña habilidad llamada kamui, según lo que le dijo su padre sobre el mse, que cuando se intercambian los ojos entre dos personas que comparten una semejanza sanguínea, las habilidades que poseía el anterior mangekyou se pasan a cada uno de los receptores de los ojos, lo extraño fue que ella no pudo acceder al kamui, ni su madre pudo acceder al entón kagutsuchi, sin embargo lo que querían pasó y fue que no quedaron ciegas ninguna de las dos, su madre después de la muerte de su hijo se retiró de la vida shinobi, dijo que por culpa de la guerra perdió a su bebé, ella siguió en la vida shinobi, le hizo una promesa a naruto y la cumpliría, ella era la kunoichi más poderosa de konoha, superando incluso a tsunade senjuikusino uzumaki, eso se debía a que ella no dependía de su sharingan, ella lo usaba cuando las planeado, durante los últimos dos años ella entrenó y entrenó hasta que llegó al rango ss con el consejo de huir a la vista, ella era intocable, pero por más poderosa que sea siempre había algo que le molestaba y esa era la pregunta que se hizo todo este tiempo, que hacía naruto, pero luego recordaba que él la abandonó y automáticamente exiliaba eso, los recuerdos de su mente, sayuri salió de sus divagaciones cuando sintió un chakra familiar, era demasiado familiar como para no reconocerlo, vio un cuervo entrando por la ventana, vio otro y otro, al principio pensó que era shisui con sus locas entradas pero luego vio la forma del manje de unos de los cuervos, naruto como un ser extremadamente inteligente implantó sus antiguos ojos en dos de sus cuervos, esos dos cuervos solo son invocados por él, ella vio con alegría y rabia contenida como naruto se formaba en cuervos frente a ella, sumo se brilló con una furia enloquecedora, naruto apareció frente a su okage, inmediatamente entró noto a sayuri pero no le dijo nada, estaba esperando una reacción de ella, sería divertido, miro a su okage con cara de piedra, sus ojos y cara no poseía ni vida ni emoción okage sama, dijo naruto, por el rabillo del ojo noto como sayuri se estremeció con su voz, vio al okage a sentir, el activo las habilidades de su rinegan y tocó al okage, con un pequeño pulso de chakra el okage vio todo, nadie debe saber de este lugar okage sama, es un lugar privado, dijo naruto seriamente, el okage lo entendió pero los demás no, nadie dijo nada, no querían interrumpir la posible orden de su okage, bien naruto, ese hombre pudo ser una amenaza para el mundo shinobi, hiciste bien, hablo el okage, naruto tuvo que absorber el alma de toneri, era posible que pudiera ser un posible riesgo, después de todo sus pensamientos eran perversos contra el mundo, naruto simplemente previno un posible riesgo, naruto asintió y se deshizo en cuervos, noto el pequeño destello de chakra en su espalda antes de irse, sabía que era, naruto apareció encima de la torre okage, se quitó su capa y la quemó con chakra katon, ni 5 segundos después detrás de luna sayuri con su mse activo apareció, estaba intentando hacer un agujero en la espalda de naruto pero no podía, naruto se giró con una pequeña sonrisa, a ojos de sayuri era petulante, ahora que sayuri lo pudo ver mejor y sin la capucha lo pudo ver mejor, dada la falta de otra ropa que no sea la túnica blanca con las 6 magatamas en el cuello, naruto tuvo que empezar a usar ropa así, después de todo no le molestaba la idea de vestirse como antecesor, él era actualmente un dios, demonios toneri era un ser más poderoso que incluso el sandaime y aún así él lo venció sin problemas, lo que daba como respuesta a su superioridad de poder sobre todo ser, también durante su tiempo allí le llegó un recuerdo que suprimió inconscientemente, el método para dominar el shinghu, él podía ser un sabio, no como los modos en inactuales, débiles y manipulables, sino hacerse uno con los elementos y el chakra, él tenía intención de hacer aquello, salió de sus pensamientos cuando decidió que ya era hora de hablar con la chica, hola sayuri, hablo naruto, hola, gruñó bruscamente sayuri, naruto alzó una ceja ante eso, que fue eso, pregunto naruto, la verdad se estaba divirtiendo un poco, que fue eso, dijo sayuri, en tono de represalia, su mirada estrechándose peligrosamente, llegas de un autoexilio de dos años y cuando por fin te veo solo me ignoras, sayuri gritó, sabes cuánto tiempo esperé a que vinieras y me hablara así, sayuri se detuvo cuando sintió un contacto en sus labios, ella estaba gritando con los ojos cerrados, los abrió y se sorprendió por quien era, por un segundo pensó en prender su mano en el elemento infierno y golpear a naruto hasta la muerte, pero tan rápido como llegó la idea se fue, no tenía la voluntad para alejarlo de él, maldita sea ella esperaba esto desde que él la llevó a su casa por primera vez, naruto había decidido dar el primer paso, durante su autoexilio de dos años logró leer múltiples novelas románticas, después de todo eso era lo único que podía hacer para entretener su mente, también le despertó curiosidad que a las mujeres le llamé a la atención tanto esas cosas, no eran tan interesante como el entrenamiento pero naruto la denominó como 50, 50, en ese tiempo logró entender algo de las mujeres, las mujeres en los temas románticos eran tan impredecibles como la primera palabra de un bebé, simplemente no eran comprensible así que él sacó sus propias conclusiones, luego de casi 10 meses meditando 3 horas al día, descubrió algo, sayuri uchiha, una de las reinas de hielo de konoha, estaba enamorada de él y algo más sorprendente era que él también de ella y como era de esperar al principio se opuso a esa idea, pero cada vez que pensó en ella, que en su tiempo fuera de konoha, ella se casara con otra persona simplemente no lo aguantó, tuvo que destruir una que otra montaña para eliminar ese pensamiento, ahora que él sabía que inmediatamente se instale en konoha, nuevamente tendría que ser incluido en la cra, sayuri también debía de saber eso, por lo que si aceptaba ser su novia, tendría que aceptar que ella no sería la única, no se sorprendió cuando sayuri le correspondió el beso, simplemente lo profundizó más, lo avergonzaba pero practicó mucho para este día, se lamentaba para sí mismo pero tuvo que crear su propia variable del clon de sombra, creó el esclavo clonado, era simplemente un clon pero no transmitía recuerdos no tampoco poseía la personalidad del creador, simplemente era como crear a otro ser vivo, él tuvo que crear más de 300 chicas diferentes, con gustos diferentes para poder estar seguro de que la hacía bien, los esclavos clonados fueron hechos con ese propósito, siempre que le pongan un propósito el clon sería devoto a ese propósito, con minami los besos fueron sólo pequeños picotazos, a pesar de que a él no le importaba que lo vieran besarse con ella, a ella la ponía incómoda por lo que muy pocas veces se dejó besar, sayuri estaba saltando en sus adentros, él la besó, pero había algo que no cuadraba, simplemente no tenía un puesto en este momento, como naruto sabía besar tan bien, un gruñido salió de su garganta, ignoró ese pensamiento optando mejor por seguir con su tan deseado beso, luego de unos pocos minutos de besos naruto y sayuri se separaron, sayuri jadeaba profusamente mientras que naruto estaba un poco agitado, ella lo miró, sus ojos aún como platos, que fue eso, ella preguntó, la conversación anterior completamente olvidada, naruto puso una cara de incredulidad, como demonios alguien no sabía lo que era un beso, un beso, dijo como si fuera lo más obvio del mundo, sayuri frunció el ceño con irritación, lo vio directamente a los ojos y luego suspiró, era casi imposible hacer que los chicos capten alguna indirecta, ella solo le sonrió un poco y lo abrazo, como nunca lo había hecho antes, naruto se sintió un poco incómodo por el contacto, pero no le quiso quitar la ilusión, ella merecía más que eso, él la envolvió sus brazos alrededor de su cadera y la apretó más hacia él, se sintió cálido, era como si su estómago realizara una fiesta en honor a ese abrazo, él soltó un poco en la garra indicando que ya no quería seguir con el contacto, pasó más de la mitad de su vida sin un abrazo, no podía acostumbrarse de un día a otro a que lo estén abrazando, naruto la tomó por la cintura nuevamente y canalizó una enorme cantidad de chakra a su ojo rinegan, esa era la técnica que más chakra gastaba del rinegan, amenominaka, murmuró naruto, un portal interdimensional apareció frente a ellos, naruto tenía pensado llevarla allí desde que vio ese lugar, ahí fue donde se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, en el hecho de que cada vez que veía algo bonito pensaba en ella, ella era su luz y él se dio cuenta a tiempo, agradecía a mami por ellos a yuri miro todo frente a ella, parecía una alucinación, era lo que parecía un jardín, habían flores de todo tipo de flores, habían rosas, hortensia, corazón de sangre, flor de cerezo, orquídea, tulipán, peonías, lirio, freesia, flor de loto, nardo, talía, crisantemo, clavel y campanilla, para ella era simplemente perfecto, suspiró soñadoramente y miró a naruto quien la miraba expectante, ella decidió devolverle un poco de lo que él le daba a todos, no está mal, dijo en un tono plano, ella gruñó un poco cuando naruto asintió en aceptación, era el tan conformista, ella lo miró con curiosidad, para que me trajiste aquí, ella dijo, no sabía cuál era el motivo por lo que no le molestaría saber, naruto sonrió un poco, él la miró a los ojos, los clavo en los de ella, vio como ella se ponía un poco incómoda por su mirada, quiere ser mi novia, dijo, su tono plano habitual, pero sayuri sabía algo diferente, podía ver ese nerviosismo en sus ojos, vio las palmas de su mano con una fina cortina de sudor, ella le sonrió y saltó conectando sus labios en un beso, era lento y apasionado, a pesar de que naruto quería hacerlo más rápido se contuvo, no quería que ella lo denominara como una persona salvaje, luego de unos pocos minutos se separaron, eso te responde tu pregunta, dijo sayuri, su mirada aún se veía un poco desorbitada, naruto le sonrió y asintió, sayuri solo lo abrazo como si ello dependiera su vida, no lo quería soltar, él se fue por dos años la última vez que lo dejó ir, prométeme algo, hablo sayuri de repente, naruto la miró curioso y le indicó que hablara, prométeme que nunca más te marcharas, ella dijo, no quería parecer débil pero mientras esté en esta dimensión y al lado de naruto podía darse ese lujo, naruto le sonrió y la apretó un poco, no me volveré a ir a menos que sea una misión, de hoy en adelante mi familia será lo primero, sayuri asintió, feliz de que le hayan prometido tal cosa, tendremos que pasar un tiempo aquí, usar el amenominaka consume casi el 25% de todo mi chakra y crea mucha tensión en mis ojos, no quiero que mis ojos posean tanta tensión en ellos, aún mi cuerpo es joven y no llego a mi máximo potencial, por lo que debo mantenerlo y forma y no dañarlo, además pasaremos más tiempo juntos y recuperar el tiempo perdido. Los ojos de sayuri tenían un brillo alegre, ella por fin podía estar a solas con naruto, ella lo tomó de la mano y lo dirigió al campo de flores. Naruto se dejó llevar, quería que sayuri se divirtiera y si ella solo se podía divertir con el cerca entonces él se mantendría cerca. XXXX. Naruto y sayuri tuvieron que durar 7 horas en aquella dimensión, naruto pudo hacerlo después de la 1 hora pero le gustaba estar con sayuri, ella le traía la paz que él tanto necesitaba, luego de que volvieron decidieron que naruto dormiría en la habitación de sus padres, él fue quien lo decidió, sayuri dormiría en la antigua habitación de naruto, naruto casi de inmediato se fue a dormir, los tomoe de su rinegan se habían desactivado. Naruto se despertó, se sentía renovado, su chakra estaba completo y la tensión en su ojo izquierdo había desaparecido, sintió el chakra de sayuri en la instalación principal de andu, ensuspió y miró el techo, quería descansar mentalmente, su mente estaba constantemente recibiendo más y más conocimiento, sería justo darle un descanso. Naruto camino por las calles de Konoha, iba hacia la torre Okage y quería ir caminando normalmente por las calles de Konoha, no sabía por qué pero simplemente le salió y lo hizo, no debía rendirle informes a nadie sobre eso. Cuando llegó a la torre Okage sin hablar con nadie camino hacia la oficina del Okage, sin tocar ni pedir permiso entro, él sabía que el Okage ya lo había sentido, Okage-sama, hablo Naruto. El Okage asintió en reconocimiento, tengo entendido que bien es para iniciar la cra, hablo, haciendo una pequeña mueca cuando esas palabras salieron de sus labios, no le gustaba la idea pero era necesario. Naruto solo asintió y miró a su líder a los ojos, ay Okage-sama, me gusta una chica de mi clan y supongo que es lo más coherente y conveniente tanto para mí como para la aldea, dijo Naruto, no le gustaba hablar de su relación con Sayuri como si fuera un negocio pero era necesario, hizo una pequeña mueca cuando sintió una pequeña cantidad de instinto asesino, quien sea que lo estaba liberando lo están tratando de esconder, se concentró más en los chakra a su alrededor hasta que su rostro perdió un poco de color, en la parte no visible de la ventana estaba sentado Uchiha Itachi, por la agitación de su chakra Naruto dudaba que él estaba feliz. Claro está empezaré con la ley cuando Sayuri se sienta cómoda con ello, no quiero adelantar las cosas y menos forzarla a hacer algo que no quiera, soy más que eso, dijo el pelinegro Uchiha, tenían que volver a caer en la gracia del Uchiha mayor, no quería discordia. Estoy de acuerdo con ello respondió Itachi mostrándose, Naruto le asintió en reconocimiento al igual que el Okage. Bien Naruto, avísame cuando Sayuri esté dispuesta a empezar con la reconstrucción, el Okage miró a Itachi, estoy consciente de que Izumi está embarazada, hablo el Yondaime Okage, Itachi cayó asintió con una mirada impasible. El Okage asintió, bien están despedidos, hablo. Antes de que Naruto pudiera hacer o decir algo Itachi lo tomó por el hombro y desparecieron en un Shunshin de cuervos. Naruto miró a Itachi, sabía perfectamente la razón de esto y estaba de acuerdo, frente a él estaban Mikoto Uchiha, Fugaku Uchiha e Itachi Uchiha, los tres tenían miradas estoicas en sus rostros. ¿Cuáles son tus intenciones Naruto? Te escuché hablando con el Okage y no me gustó como describiste tu relación con mi hermana, dijo Itachi, su mirada entrecerrada hacia Naruto. Naruto suspiró con cansancio, ni estoy consciente de que hable mal de mi relación con Sayuri, pero tienes que entender que asuntos shinobis no se puede reflejar ninguna emoción parecida al amor, obviamente hice frente al Okage porque si incluso no era día de trabajo para mí el Okage aún sigue siendo mi líder, dijo Naruto, su mirada estoica y mirada en blanco nunca abandonaron su rostro. Mikoto y Fugaku asintieron en comprensión, Itachi dudó por unos momentos antes de sentir igual. Naruto sonrió un poco y se inclinó como muestra de respeto al líder de su clan, gracias y con su permiso, Fugaku-san. Fin capítulo. Capítulo 2. Naruto estaba parado frente a su casa, estaba recordando a sus padres, lo que le dijo su padre, él lo había cumplido, él era el Uchiha más poderoso de todos los tiempos, obviamente inferior a su antecesor Indra Uchiha, pero ese era el hijo del Rikudo Usenin, quien se emparejaría en poder con uno de los hijos del Rikudo Usenin, miró al cielo y sonrió un poco, luego miró a su derecha, a su lado estaba Sayuri, se le veía nerviosa, eso se debió a que sus padres la hicieron hacerlo, ella por lo que él interpretó en sus palabras no quería, algo que Naruto vio ilógico, ella tenía viviendo en su casa dos años y cuando sus padres por fin le daban el libre albedrío se niega, Naruto suspiró y la tomó por la cintura, esa fina y hermosa cintura, le dio un beso en la nuca, porque estás nerviosa, le susurró al oído, él sintió el estremecimiento involuntario que hizo su cuerpo, vio como ella empezaba a sudar profusamente, él solo la apretó viento a su alrededor, no sabía por qué ella estaba tan sudorosa, posiblemente sea que tiene calor, notó que el viento que produjo su chakra no estaba reduciendo su sudor, porque dudas tanto, le murmuró nuevamente, volvió a sentir el estremecimiento, Sayuri se puso la mano en su rostro sonrojado, porque los hombres son tan densos, murmuró, no lo entenderás, ella dijo, eso despertó la curiosidad de Naruto, si me lo explicas lo entenderé, contradijo el pelinegro Uchiha, Sayuri suspiró y se giró, estaba cara a cara con Naruto, como era de esperar Naruto era más alto que ella, no me corresponde a mí decírtelo, ella dijo y desapareció en un shunshin del elemento infierno, Naruto alzó una ceja y se deshizo en cuervos, Naruto solo apareció al lado de Sayuri, estaban encima de la cabeza del sandaime en el monte Okage, es hermosa dijo Naruto mirando a Sayuri, lo sé, dijo inconscientemente Sayuri, y perfecta, dijo Naruto aún mirando a Sayuri, lo sé, repitió, y sus ojos a pesar de ser negros son mi luz, volvió a decir, eso sacó a Sayuri de su trance, desde cuando Konoha tenía ojos, miró a Naruto y vio que él no hablaba de Konoha, sino de ella, ella sonrió un poco y lo abrazó, lo apretó más, con movimientos rápido y fluidos tumbó al Uchiha masculino y ella se sentó encima de él a horcajadas, sonrió ante una pequeña visión que le llegó a la mente, sacudió esos pensamientos y se acostó por completo encima del chico, Naruto estaba un poco aturdido cuando Sayuri lo tumbó, se confundió más cuando se sentó encima de él a horcajadas, pero se relajó cuando ella simplemente se acostó encima de él, él inconscientemente envolvió sus brazos alrededor de ella, luego de casi 20 minutos mirando las estrellas Naruto notó que Sayuri se había dormido, sonrió un poco, canalizó una gran cantidad de chakra en su ojo izquierdo y un portal se formó debajo de ellos absorbiéndolo, aparecieron en el cuarto de Naruto, cayeron cómodamente en la cama de Naruto, Naruto sonrió un poco, la apretó aún más hacia él, cerró los ojos y dejó que la inconsciencia lo reclamara. Naruto se despertó sintiendo un peso en su pecho, inmediatamente supo quién era, sonrió un poco y la apretó un poco más así él, ella se acurrucó más hacia él y contuvo un risa. Un clon apareció al lado de él, sin palabras el clon se fue. Luego de 30 minutos recibió los recuerdos del clon, decidió ser atrevido, nunca hizo esto con Minami, tomó a Sayuri por el trasero y lo apretó un poco, un sonrojo profundo apareció en el rostro de Naruto, cuando escuchó el sonoro gemido de Sayuri, él la agitó para despertarla, no creía poder contenerse más. Sayuri se despertó con un sonoro bostezo, Naruto la apretó más a él, ¿dormiste bien?, preguntó el uchiha masculino. Sayuri la sonrió descaradamente, tuve una almohada de excelente, quien no dormiría bien. Naruto sonrió un poco, hoy había demostrado más emoción que cualquier otro día que pudiera recordar, le dio un pequeño beso en los labios, tenemos que levantarnos, te tengo una sorpresa, dijo Naruto, por primera vez desde hace 10 años sonrió de verdad. Los ojos de Sayuri brillaron un poco, en serio, dime, dime, dijo un poco más alegre de lo que cualquier uchiha había sido antes, incluyendo a Shisui. Naruto sonrió nuevamente y la levantó de forma nuptial, las sorpresas se llaman así por algo, dijo con un tono divertido, Sayuri solo hizo un puchero despotricando sobre, chicos lindos que no la dejan tener lo que ella quiere, Naruto solo sonrió tontamente y siguió su camino, sintió que con Sayuri se podía liberar, podía ser el adolescente que nunca fue, sonrió un poco más, cuando llegó al baño, caminó directamente hacia la tina, estaba llena por lo que dejó caer a Sayuri allí, un grito ahogado de Sayuri sacó un carcajada de Naruto. Luego de un largo, muy largo baño de Sayuri, un relajante y extremadamente más corto baño de Naruto y un alegre desayuno Naruto y Sayuri estaban frente al ocaje, detrás de ellos estaban Kakashi, Shisui y Itachi, los tres con la capa exclusiva de los pilares. Sayuri uchiha, por petición de Shisui uchiha, Kakashi ataque, Itachi uchiha y por último y la persona más insistente Naruto uchiha, se te otorga el título de pilar de Konoha, se te otorgará el rosa, libre como un árbol de Sakura, rosa. Dijo el Yondaime, los ojos de Sayuri se iluminaron como solo un Uzumaki podía, solo el sol desprendía tal luz, ella se giró hacia Naruto y los demás pilares, los vio a todos sonriendo. Posees el rango SS de huir a la vista, también eres leal a Konoha, eso es lo principal y lo tienes bajo ya, bienvenida compañera, dijo Naruto, Sayuri cayó de rodillas y empezó a llorar, ese era parte de su sueño, ella quería estar junto a Naruto, no que él solo se ponga frente y la proteja, ella quería ser alguien que todos se apoyen. Itachi camino, un fantasma de sonrisa adornaba su rostro, abrazó a su hermana, felicidades, hermanita, murmuró por lo bajo, le dio un beso en la frente y se deshizo en cuervos. Shisui camino con su sonrisa de idiota, entrenaduro, la próxima pilar será mi hermana, yo me encargaré de ello, entrenaduro, ella ya posee un mangekyou sharingan, solo le falta ponerse mis ojos y estará al nivel SS, así que aumenta tu nivel para que no seas opacada, dijo y se deshizo en cuervos también. Kakashi solo le dio su típica sonrisa de ojos, felicidades, compañera, dijo de manera perezosa y desapareció en una nube de humo. Naruto la miró a los ojos, se inclinó un poco hacia su okage, tomó a Sayuri de la cintura y ambos se deshicieron en cuervos. Ambos aparecieron en la puerta de su casa, entraron sin oposición, Sayuri empaca, hay algo que debemos de hacer, dijo Naruto, su tono serio no dejaba nada a discutir, Sayuri solo asintió y se marchó. Naruto apareció frente al okage, el okage iba a decir algo pero al ver el rostro serio de Naruto se silenció. Okage-sama, tengo algo que decir, también tengo una petición, el okage solo asintió. Tema, dijo. Otsutsuki. Inmediatamente el okage escuchó ese apellido, se tensó un poco, hizo un sello manual y una barrera de silencio apareció alrededor de la oficina. XXXX. Naruto miró al okage esperando una respuesta, ya veo murmuró el yondaime, cuando saldrán, preguntó. Hoy mismo, respondió sin rodeos. El okage se sorprendió, no que ibas a empezar con la cra, dijo un poco sorprendido. Si, por eso pido a Sayuri Uchiha como compañera de viaje, haré ambas cosas al mismo tiempo, también tendré una carta de triunfo si ella viene conmigo, nadie puede negar su poder, el okage asintió. Bien Naruto tienes permiso, despedidos, dijo y Naruto se deshizo en cuervos. Naruto se formó en cuervos en su cuarto, vio un pergamino de almacenamiento encima de su, lo tomó y sello en el sello de almacenamiento en su pecho, salió del cuarto y se dirigió hacia el lugar donde sentía el chakra de Sayuri, entró y la vio alistando su ropa, estás consciente de que podemos buscar más ropa en el camino, dijo Naruto, no tienes por qué equipar tanta, Sayuri se detuvo y cerró el pergamino, se lo pasó a Naruto quien lo sello en su pecho también, nos vamos. Sabes, estoy haciendo todo esto y no sé a qué o a dónde vamos, dijo Sayuri con el seño fruncido. Te explicaré en el camino, dijo, en estos momentos no hay tiempo, debemos hacer unas cuantas cosas en el camino. Sayuri solo asintió y siguió a su querido. XXXX. Naruto y Sayuri estaban en las puertas de Konoha, allí estaban Itachi, Shisui, Kakashi, Mikoto, Fugaku, Laia, hermana menor de Shisui y por lo que Naruto supo la mejor amiga de Sayuri, el Yondaime Okage y su familia y griega. Minami Uchiha. Naruto gruñó un poco por lo bajo, gracias por venir a despedirnos, habló Naruto con una pequeña reverencia, todos sonrieron, excepto Itachi, él nunca lo hace, sin mediar más palabras Naruto tomó a Sayuri de la cintura y se deshicieron en cuervos. Naruto y Sayuri iban aparecieron en la copa de un árbol, el más grande en varios kilómetros a la redonda, miraron a Konoha por última vez. Ahora dime, ¿a dónde vamos y qué haremos? Dijo Sayuri con su Sharingan activo como medio de intimidación. Naruto no se inmutó, verás, durante los dos años de entrenamiento que estuve fuera de Konoha fui a la luna, Sayuri iba a interrumpir pero fue detenida por la mano de Naruto, supe llegar gracias a los recuerdos que me llegaron junto con este ojo, dijo señalándose el ojo izquierdo, cuando llegué encontré a un hombre, ese hombre poseía el poder para destruir todo un continente, fue ese mismo quien me llevó al nivel que estoy ahora, con mi Rinnegan pude ver los recuerdos del hombre y sus pensamientos, tenía planeado en un futuro raptar y tomar los ojos de la princesa Yuga, la hija de Yashi-san, si él posee la sangre de un Otsutsuki puro y los ojos de un Yuga de la casa principal podrá acceder al Tenseigan, es un ojo a la par de mi Rinnegan, si él sin sus ojos podía destruir un continente entero, con el Tenseigan podría cortar la luna en dos, para evitar que eso pase y ponga en peligro a Konoha, tuve que tomar su alma con una de las habilidades de mi información, información que utilizaré para viajar a las dimensiones de una tal Kaguya Otsutsuki, ella posee un hermano, padre, líder, amigos, enemigos y subordinados que vendrán a la tierra en un futuro, de todos los recuerdos de hasta ahora, el que más peligroso de todos es Ishiki Otsutsuki, no quiero que lleguen a Konoha y Kausen pánico, no quiero que eliminen la paz que se ha llegado, por lo tanto tendremos que neutralizar esas futuras amenazas antes de que lo sean, Sayuri estaba aturdida, existían personas capaces de destruir la luna, como era posible que nadie haya hablado de un pasaje a la luna, si ese hombre que entrenó a Naruto podía acabar con un continente por si solo y fue derrotada por Naruto, que tan poderoso era Naruto, esas preguntas quedaron rondando su mente durante el viaje, antes de pasar entre dimensiones Naruto y Sayuri se encargaron de los bandidos y shinobis renegados del país del fuego, tardaron cuatro meses en ello, también durante ese tiempo Naruto instruyó a Sayuri en el uso de su manje Kyousharingan eterno, también le enseñó su técnica de mejoramiento de velocidad, se basaba principalmente en alterar cada uno de sus músculos con chakra raitón y con chakra futón eliminar todo el viento frente a él, a pesar de ser dos afinidades que una anula a la otra Sayuri lo dominó, se tardó tres meses en ello pero lo logró, con su nueva velocidad adquirir Sayuri podía enfrentarse a Toneri en una batalla de solo Taijutsu, obviamente no ganaría, le faltaba experiencia, pero poseía ingenio y suerte Inata ella muy pocas veces perdió una pelea contra alguien que no sea él, él estaba consciente de que el mismo solo había perdido cuatro peleas en toda su vida, pero tenía un argumento válido, cuando él consideraba que no podía con su oponente simplemente corrió del lugar, no es que sea cobarde, es simplemente inteligente, de que vale pelear una pelea que no podrá ganar, había una sola motivación que lo haría pelear por alguien muy superior a él y esa era Sayuri, ni siquiera por Konoha él se sacrificaría para morir sabiendo que su oponente seguiría vivo, mejor se retiraría del lugar para planear una buena estrategia, Naruto salió de sus divagaciones involuntarias, miró a Sayuri que estaba peleando contra Kisame o Shigaki, definitivamente poderoso, pero impulsivo, Sayuri lo tenía dominado, ella no podía usar su elemento infierno en él, ya que la espada absorbía el chakra del jutsu y lo disipaba, lo que Sayuri estaba utilizando era su velocidad superior, aún no tenía la velocidad de él, pero quien tenía la velocidad de él, solo el Yondai me podía igualar su velocidad, solo utilizando el dios del trueno volador nivel 3, solo así, Naruto vio cuando Sayuri degoló al ninja renegado, él solo asintió, tomó el alma de ninja que aún seguía vagando y absorbió sus recuerdos, vio semeada, lo pensó por un momento, hizo un clon y miró serio a Sayuri, y me prepárate, mañana iremos a la dimensión 4, dijo el pelinegro dando media vuelta, descansa bien, y se fue, no quería dormir en la misma habitación que ella, si dormían juntos estaba seguro de que tendrían su primera noche y por las ganas que él le tenía dudaba que duemiera en la noche y justo eso era lo primordial, descansar, vio la cueva delante de él, entró y en una nube de humo un pequeño futón se apareció de su rollo de almacenamiento, él se acostó e hizo un sello manual y se durmió, Naruto se despertó, estaba escuchando ruidos afuera, bostezó ruidosamente, caminó despreocupadamente, cuando salió vio tres Kirishinobis, eran ninjas renegados, Naruto los reconoció por el tajo en sus diademás, tenían con ellos a dos pelirrojas, una tenía lente, su cabello era rojo vibrante, su mirada era pérdida, no decía nada, estaba en silencio, parecía contemplar sobre sus pecados anteriores, la otra estaba mucho más exaltada, tenía el cabello más relajado, ojos rojo rubí, estaba gritando groserías a los cuatro vientos, provocando que Naruto haga una pequeña mueca al escuchar cuando la chica amenazó con tomar la bolas de uno de los ninjas renegados y metérsela por el culo hasta que la bola se evapore por la podredumbre, Naruto tomó un pequeño clavo, con el control de la gravedad de su Rinnegan impulso el clavo, atravesando exitosamente los caneos de los tres Kirishinobis, los tres cayeron muertos, las chicas se veían aturdidas, Naruto solo suspiró de alivio al no escuchar las amenazas de la pelirroja de ojos rubí, tu, murmuró la de los lentes, Naruto alzó una ceja, a ti te andaba buscando, rugió la chica y corrió hacia Naruto, quien de inmediato se puso en guardia para una defensa efectiva, pero lo que no esperó fue un abrazo, otra vez ese sentimiento extraño que lo hacía sentir débil, HMMM, gruñó por lo bajo Naruto, era la referencia de una pregunta, posees un chakra muy similar al que Asura-sama nos dijo que busquemos, dijo, Naruto ahora había entendido, suspiró un poco y creó un clon hablen con él, dijo y se deshizo en cuervos, no podía permitirse que lo vean con chicas uzumakis, fin capítulo. Capítulo 3. Naruto estaba parado al lado de Sayuri, suspiró y activó su amenominaka, un portal interdimensional apareció frente a ellos, sin dudarlo ambos entraron, cuando entraron llegaron a una dimensión oscura, no había luna y tampoco ningún rastros de estrellas, pero había algo, Naruto no sabía que, pero había algo que iluminaba todo, no había nada visible pero simplemente se ver, ambos se encogieron de hombros, Naruto caminó hasta un claro, todo había sido desolado, no había vida, se concentró por 15 minutos, no sentía nada, ningún chakra, él sabía por qué era eso, el árbol del Shinju fue absorbido en esta dimensión, Naruto no se inmutó, simplemente siguió su rastreo, no encontró nada, Naruto siguió concentrándose, suspiró nuevamente y un destello de púrpura, fue todo lo que advirtió a Sayuri de que Naruto estaba utilizando su Rinnegan, así pasaron dos horas, Naruto buscando, hasta que de repente se levantó, sus ojos brillantes de determinación, sígueme, fue lo único que dijo Naruto, Sayuri lo siguió, no sabía que pasaba pero confiaba en Naruto, Naruto estaba caminando, sintió el chakra de tres personas, uno de ellos era lejanamente semejante el de Toneri, muestra de que era familia cercana de Kaguya, posiblemente primo o hermano, luego de 15 minutos de caminata llegaron a un claro, Naruto activó Sumse y el Susano se activó, salieron volando, los chakras estaban a más de 15,000 kilómetros, por esa razón tardó tanto, no utilizó sus habilidades sensoriales, sino que usó el lindo, cárcel fronteriza, o mejor dicho, rumbo, Rengoku, esa habilidad permite a Naruto invocar a varios Naruto de otras dimensiones para la batalla, lo perturbador de esa habilidad es, que cada unos de los Naruto poseen el mismo poder abrumador y eran invisibles, solo una persona con un Rinnegan o el chakra de los seis caminos de Rikudou Zenin puede ver o sentirlos, Naruto envió cuatro en cada punto cardinal, su límite eran cinco, desde cada punto cardinal todos los Naruto expandieron su habilidad sensorial para buscar a cualquier persona, cuando el que fue al sur volvió con la información Naruto inmediatamente anuló la técnica y se fue en búsqueda de esos tres chakras, luego de casi una hora de vuelo llegaron a su destino, Naruto vio un templo, era grande, enorme, casi tan grande como el bosque de la muerte en Konoha, entraré solo, si disparó mi chakra y luego lo reprimo en tras, hasta entonces mantente aquí, Sayuri no protestó, solo asintió. Naruto iba caminando con calma, se paró en el centro del templo y vio varios escritos en pared central, de los fragmentos de los recuerdos de Indra y Toneri Naruto notó que los cuernos que estaban encima de cada escritura representaban uno de los recolectores principales, los recolectores son aquellos que recolectan al dios árbol de cada dimensión, cada vez que un dios árbol es absorbido lo llevan con su líder y se lo entregan, eso permite a su universo sobrevivir, reconoció los cuernos de Kaguya o Tsutsuki, debajo decía aquella que nos traicionó por el amor, por un sentimiento de la carne. Naruto fue interrumpido de su lectura cuando sintió tres chakras a su alrededor, hasta que por fin deciden mostrarse, dijo el peli negro sin siquiera mirarlos. Naruto los esperó hasta que aparecieran, mantuvo su rinegan para ver cualquier ondulación en el espacio-tiempo. Habían tres personas, Naruto de inmediato los reconoció por su color de piel y extraños puntos en su frente, el clan Kaguya también los tenía pero no eran relevantes. Naruto los miró por un momento, su mirada era desafiante, él quería el cuerpo de uno de ellos para llevárselos a su okage, Tsunade buscaría una debilidad y con eso la amenaza sería menor. Por lo aparente no eres el único que puede acceder a esta dimensión, Urasiki, dijo el que estaba encima del hombro de más voluminoso, Kinshiki destruyelo, dijo y en lo que una persona parpadeaba, Kinshiki estaba enfrente de Naruto, una hacha de chakra formada en su mano. Fluidamente Naruto sacó su espada, dando comienzo a una feroz batalla de Kenjutsu, Kinshiki era rápido, pero no tanto como Naruto, la superioridad de Naruto en velocidad era inútil ante la superioridad de Kinshiki en fuerza y reflejos, Naruto solo empezó a hacer cortez, lo quería vivo, pero ya no tenía opción, Naruto se movió lo más rápido que pudo, extendió la habilidad de corte de chakra de su espada, hizo un corte rápido y preciso, cortando a Kinshiki por la mitad, anuló su chakra y el Otsutsuki voluminoso de desmayo, pero esto no fue sin un precio, un profundo pero no mortal, corte estaba en el estómago de Naruto, no era mortal pero lo debilitaba, además que si duraba más de la cuenta haciendo esfuerzos perdería sangre o la herida se infectaría, las dos cosas terminaban en su muerte, cosa que no quería, antes de que él pueda reaccionar debido al dolor Kinshiki estaba al lado de Kinshiki. Parece que lo venció, hablo el más delgado de los tres, tomó al voluminoso hombre como si fuera un saco de papas y empezó a levitar. La mente de Naruto estaba a mil por hora, disparó su chakra y lo reprimió, en un rápido Shunshin Sayuri apareció, se le veía sorprendida, Naruto intercambió el cuerpo inconsciente de Kinshiki por una estatua a su lado, activó su amenominaka y un agujero interdimensional se los tragó a los tres. Rinegan murmuró Momosiki, interesante, volvió a decir, Urasiki, investiga sobre esa persona. Urasiki solo sonrió, sus ojos cambiaron a un Rinegan azul con seis tomoes y dos agujeros parecidos al de Naruto aparecieron, Momosiki gruñó en satisfacción y entró en uno de los portales, Urasiki no dijo ni hizo nada y entró al portal restante. XXXX. Naruto, Sayuri y Kinshiki cayeron en la dimensión de flores, fue primera dimensión que Naruto llevó a Sayuri, Naruto se levantó casi de inmediato, Sayuri iba a decir algo pero fue silenciada por la mano de Naruto, sin palabras, dijo, realizó el sello de liberación y el chakra curativo recorrió todo su cuerpo, ese fue un sello preventivo, no se curó frente a los otros Otsutsukis, porque al su cuerpo convertir gran parte de su chakra en chakra curativo no tenía accesibilidad a su chakra elemental o el chakra especial de sus ojos, luego de que todas las heridas sanaron, Naruto se levantó de su lugar, miró con seriedad al Otsutsuki inconsciente, con cuatro sellos manuales volvió a convertir su chakra curativo en elemental. Empezó a caminar hacia un lugar indefinido, sin sellos de manos un enorme castillo apareció frente a él, vendré pronto, descansa, dijo Naruto, tomó a Kinshiki por la manga del cuello y empezó a caminar. Sayuri empezó a caminar sin decirle una palabra, después de todo, a quien se la diría, ella suspiró y se fue a descansar. Naruto caminó hacia el sótano del castillo, miró al hombre frente a él, estaba en un debate mental, no lo podía usar como un camino de su Rinnegan, dado que el Otsutsuki poseía un chakra 500 veces más denso que él, en ese caso puso una mano en la frente del Otsutsuki, con un tirón extrajo su alma, toda la información llegó a él, este hombre era como un jubí en forma pequeña, si lo absorben con un Rinnegan accederán al poder de los seis caminos o como los Otsutsuki llaman el karma, Naruto lo pensó por un momento en absorberlo con su Rinnegan, estaba dudando, no estaba hambriento de poder como muchos otros Uchiha, suspiró, esto será por el bien de Konoha, activó su Rinnegan, puso su mano en el pecho del hombre y empezó la absorción, a pesar de que no poseía alma, aún poseía chakra, cosa que Naruto lo halló raro. Luego de casi una hora de absorción Naruto terminó, sus ojos le ardían, mucha más información llegó a él, ahora lo entendía todo, tenía información valiosa, también lo sintió, su otro ojo Rinnegan, cerró los ojos en contemplación, procesando la información, con que eso era, murmuró Naruto, su cabello se empezó a volver blanco, sus dos ojos Rinnegan con seis tomos brillaban ligeramente, se mantuvo así por lo que queda del día. Luego de cinco horas de procesamiento y adaptación Naruto se levantó, estaba adaptando su cuerpo al chakra o Tsutsuki, de repente su transformación se deshizo y volvió a ser el chico de pelo negro y su túnica blanca, lo único que permaneció eran los dos Rinnegan, un suspiro salió de sus labios, cerró los ojos y se durmió. Xxxx. Naruto estaba parado en un lugar en blanco, miró a su derecha solo para ver a Kinshiki allí parado mirándolo con esos ojos pálidos, Naruto no mostró emoción alguna, lo venció una vez, estaba seguro de que lo volvería a hacer. Supongo que estás consciente de las consecuencias de absorber mi chakra sin tener sangre del clan de los dioses, habló Kinshiki de manera despreocupada. Naruto solo asintió, duró dos minutos pensando en algo, luego abrió los ojos, esos ojos pulpura ondulados con seis aspas alrededor, la he visto en tus recuerdos, dijo Naruto con calma, sin embargo quiero que me cuentes tu vida, metas y motivo, quiero que lo expreses con tus propias emociones. Kinshiki solo asintió, verás mi padre. Mientras tanto en Konoha, Natsumi y Uzumaki Namikaze estaba confundida, gracias a sus genes Uzumaki y las habilidades sensoriales que le otorgaba el Kyuubi, ella era posiblemente la mejor sensor del mundo, podían no solo sentir el chakra, sino también las emociones que potencialmente estén perturbando ese chakra, ella había estado sintiendo un chakra extremadamente poderoso que aparece y desaparece por tiempo, no sabía cómo lo hacía pero le incomodaba. Estaba de camino hacia la estación Anbu, allí fue el último lugar donde sintió ese chakra, quería saber que buscaba y con su ojo de Kagura podía sentir los rastros de chakra, cuando llegó al área de información confidencial y entró en pánico, los Anbu que custodiaban la entrada estaban inconscientes, eso no era bueno, corrió con todo lo que tenía, cuando llegó vio a un hombre, era de piel blanca, anormalmente blanca, sacó su katana y corrió hacia el sujeto, de repente se detuvo, miró hacia abajo y vio lo que parecía ser una caña de pescar en su estómago, sintió como quería arrebatar su chakra, ella gruñó, ella era un sensor, era extremadamente difícil que un sensor pierda su chakra tan fácilmente, ella sabía desde dónde y cómo el sujeto estaba tratando de arrebatar su chakra, sintió un dolor estruendoso cuando el hombre aló la caña, ella gruñó por el esfuerzo y contuvo más su chakra, para darle fuerza canalizo de chakra kiubi, dada su densidad muy pocos chakra podían absorberlo y sobrevivir, sonrió sorpresa del pálido hombre, se estremeció un poco cuando una sonrisa retorcida casi parte su cara, con que el kiubi, murmuró el hombre pálido, el hombre desapareció y volvió a aparecer detrás de la chica, tenía su gyakugan activo, pudo dos dedos en la parte trasera del cuello de natsumi, como haciendo que natsumi cayera al suelo inconsciente, el pálido hombre solo la cargó como un saco de papas y desapareció en un vórtice creado por él mismo, ahora con unos ojos rinegan azules, xxxx, naruto estaba centrado encima de la cabeza de madera uchiha, sabía quién era y su historia, todo el conocimiento del fantasma de los uchiha estaba en su cabeza, madera tenía un corazón puro que fue envenenado por la muerte de todos sus hermanos, él quería paz a toda costa, quería que el mundo ninja fuera tranquilo, sin guerras y para eso él quería ser el más fuerte, demostrar su supremacía, haciendo que todos estén por debajo de él, manteniendo un régimen dictatorial, no habría guerra entre naciones, dado que solo habría una, pero había un problema, ese problema era a Shirama Senju, su rival y la única persona que lo venció en batalla, no pudo dominar las naciones elementales gracias a que su mejor amigo era más poderoso que, así que con la ayuda del Kyuubi y sus ojos superiores a cualquier otro uchiha conocido marchó a su batalla contra Shirama Senju, pero fue derrotado por su mejor amigo, tras su derrota y su supuesto asesinato, madera deambuló por el continente elemental, en ese tiempo conoció a una uchiha por eso madera la dejó deambular con, durante ese tiempo creció el amor de la mujer uchiha por el fantasma de los uchiha, pero no fue correspondida, madera sabia del enamoramiento de la mujer que andaba con él, sin embargo no hizo ni dijo nada, solo se mantuvo en silencio, fue hasta que ella, en su desesperación drogó al fantasma de los uchiha, una droga con la capacidad de anular el moldeo de chakra y aturdir los sentidos y emociones, la chica con su sharingan control o al uchiha más poderoso de su tiempo, así teniendo relaciones sexuales con el uchiha masculino, en ese acto se concebió un niño, de ojos y pelo negro, llamado Kasora, Masora Uchiha, quien posteriormente fue llevado al complejo de uchiha y entregado al hermano menor del nuevo líder del clan uchiha, desde ese día nunca más se supo de madera uchiha, Naruto sabia de los acontecimientos liego de eso y también sabia del plan de madera, sintió un ardor en su sello de pilar, supo de inmediato que pasaba, un vórtice apareció a Sayuri aturdida, cuando el primer vórtice desapareció un segundo vórtice apareció debajo de ambos, succionándolos a ambos, ambos cayeron arrodillados frente al ocaje, Minato Namikaze estaba en pánico, su hija llevaba dos días desaparecida, no quería darle tanta importancia, pero era su hija maldita, pilares, seré directo, dijo, notó la tensión en todos de inmediato, suspiró, dejando ver los años que tenía, no era tan joven como lo era durante la tercera gran guerra ninja, pero aún era poderoso, mi hija y Hinchuriki del Kyuubi fue raptada, no podemos identificar el rumbo, dado que el chakra que el Byakugan de los yugas solo ven una pizca que desaparece en el mismo lugar donde apareció, no tenemos nivel más mínimo rastro de ella. Todo se mantuvo en silencio, Naruto aún tenía los ojos cerrados, tenía una idea de quién fue, sabía el método de acción de esos dos, el conocimiento de Kinshiki se lo otorgó, ocaje-sama, tengo una idea de quién fue, sin embargo no hay una justificación en concreto, habló Naruto con calma, todos lo miraron, Naruto abrió los ojos lentamente, sintiendo satisfacción al escuchar los jadeos colectivos de Itachi, Shisui, Kakashi, el Yondaime y los Zambu de la oficina, Naruto miró directamente al ocaje, inmediatamente el Tsukuyomi hizo efecto, en 9 según explicó casi los mil años de vida de Kinshiki. Cuando salieron el Yondaime estaba aturdido, sintió que llevaba décadas en ese lugar, todos los allí presentes supieron de inmediato lo que pasó, Minato solo asintió en sus adentros, estaba un poco sorprendido del origen del chakra, pero no por completo, miró a Naruto y le asintió, tienes permiso, pero tienes que llevarte a Kakashi, él posee una habilidad manjeky o espacio-tiempo al igual que tú, dijo, su tono que no tomaría un nono como respuesta. Naruto solo asintió, miró a Kakashi, sacó un kunai y lo clavó a su lado, con un pequeño pulso de chakra Kakashi ya estaba a su lado gracias a la menote yikara, Naruto no dijo ni hizo nada, la única acción que demostró sobre el reconocimiento de que Kakashi estaba a su lado fue un vórtice que se abrió debajo de ambos, ambos fueron absorbidos por el vórtice, iban a la dimensión principal de los Tsutsuki y por esa razón iban él y Kakashi, él porque era el único que podía ir y Kakashi por su habilidad Kamui y su Shinji lo adquirido por la experiencia como Anbu. Fin capítulo 4. Kakashi desde en principio no tuvo un buen presentimiento sobre su misión, no le gustaba eso de infiltrarse en otra dimensión, pero debía hacerlo, de los 5 pilares él era mejor en esto de infiltración, estaba suprimiendo su chakra al máximo, aparte de eso tenía un sello que le dio que lo reprimía a nada, miró a Naruto, el chico estaba como si nada, él estaba inquieto, sentía 10 firmas de chakra igual o más grande que el suyo acercándose a él, como demonios Naruto estaba así. No te rompas la cabeza, Taichou, hablo en pelinegro, no son sensores, además si nos están buscando nos encontrarán, después de todo son poseedores de Byakugan, por eso estamos aquí, tranquilizo el pelinegro. Estaban parados en un enorme claro, ambos estaban recostados de un árbol, Kakashi se tensó más aún cuando un nuevo chakra se unió a los 10 que se dirigían hacia ellos, este era más grande que él de Mengma, el hijo de su sensei fácilmente tenía más chakra que los 4 kages juntos y este extraño tenía la misma cantidad. Naruto notó la intranquilidad del pariplata, suspiró y lo miró, Taichou, yo me encargo del que posee el chakra más grande y de él que le sigue, sé quiénes son, sin embargo tú te encargas de los 9 restantes, Kakashi miró a Naruto como si estuviera loco, quien demonios podía enfrentarse a personas que posiblemente tengan el nivel de un kage, tranquilo ataque, tienen mucho chakra sin embargo se especializan en una sola área, usted es un ninja muy versado y con mucha experiencia, podrá con ellos. Kakashi se relajó visiblemente, justo a tiempo para que las 11 firmas de chakra llegaron, Naruto los reconoció a todos gracias a los recuerdos de Kinshiki, pero quienes más le llamaron a la atención fueron Momoshiki y Urasiki. Urasiki no dijo nada, solo tenía un sonrisa petulante, veo que vienen por el Kyuubi, dijo unos de los 11 pálidos Otsusukis. Naruto solo desenfundó su espada, su primera espada, la espada que dejaría como herencia, a una velocidad que nadie, excepto Kakashi por su Sharingan, Mamashiki y Urasiki pudo seguir. Naruto apareció frente a Momoshiki, lanzó un tajo descendente al cuello del Otsusuki, el ataque que fue esquivado y contrarrestado con un golpe de palma abierta en la boca del estómago de Naruto. Puntos de chakra, pensó el pelinagro. Naruto saltó hacia atrás, pero fue muy tarde cuando un puño se enterró dolorosamente en el estómago de Naruto, el pelinagro gruñó de dolor y rodó varios metros, le dolía el estómago, se tendría que tomar esto en serio, por un momento pensó en entrar en su modo karma como él lo había nombrado pero lo descartó, su cuerpo aún no se acostumbraba, inconscientemente miró su palma derecha con la que absorbió a Kinshiki. Un rehen, murmuró Naruto cuando Kakashi pasó a su lado con Raikiri en mano. Naruto no esperó respuesta, solo con su espada en mano corrió con todo lo que podía, canalizó su chakra Raiton haciendo un versión de Kenjutsu del Chidori de su Senpai. Naruto sabía de las habilidades de Momoshiki de absorber el chakra con una mano y posteriormente expulsarlo con el poder multiplicado por 10 por la otra mano, así que decidió eliminar esa molesta habilidad. Así que cuando vio que el Otsusuki extendió la mano para absorber la técnica él sonrió para sus adentros, para la eliminación rápida del chakra Raiton de su espada Naruto absorbió el chakra con su Rinnegan, dejando la espada sin chakra, la cara de sorpresa de Momoshiki al ver eso fue satisfactoria para Naruto, con una velocidad que aturdió un poco a lo Tsusuki Naruto clavó su espada en el ojo de su mano, Naruto saltó hacia atrás, justo antes de que una aparente caña de pescar lo atravesara, miró a sus oponentes, Momoshiki parecía irritado, Naruto sabía por qué, ya no podría entrar en su modo karma, necesitaba ese ojos para convertir a unos de sus subordinados en chakra chakra y por consecuencia era un punto muerto. Naruto sonrió un poco, un destello de púrpura brillaba en ambos ojos, él había activado las capacidades de su de su Mangekyou Sharingan, podía activar las habilidades de su Sharingan para combatir contra ambos pero no quería subestimarlos, no usaba su habilidades del Rinnegan por el hecho de que no poseía las capacidades predicativas que poseía su Mangekyou, en sus ojos se podía ver su Rinnegan pero estaba desactivado, en realidad solo estaba usando su Mangekyou. En 3 borrones los 3 combatientes con el nivel de un Dios empezaron su lucha, a ojos humanos solo se podían ver 2 rayos de luz de color blanco un 1 de color negro, Naruto estaba utilizando el aura de su Susano y reforzando sus músculos con chakra Raiton, esto lo puso en práctica con un clon en modo karma, perdió la pelea pero aprendió esta técnica, le daba ventaja de velocidad y resistencia, dado que el aura del Susano frena un poco los golpes. Las 3 siluetas cayeron en un hábitat rocoso, Naruto no sabía cómo llegaron allí y tampoco le importaba, desapareció y reapareció detrás de Urasiki, era el más molesto de los dos, las mitad de su Susano cobró vida, con 7 sellos manuales y una palabras murmuradas de Naruto un mar de fuego negro se apresuró hacia ambos Otsusukis, Urasiki como todo perro obediente se colocó frente a Momosiki abrió un vórtice que absorbió a Momosiki y él recibió todo el ataque, Naruto anuló el chakra en la técnica y con su entón Kagutsuchi disipó todo el fuego. No se sorprendió cuando solo vio a Urasiki, se sorprendió un poco cuando el Otsusuki se sacó sus ojos Rinnegan, vio que se los iba a comer, él no permitiría que entre en modo karma, él aún así sería más poderoso que él, pero sería incómodo de eliminar. La mitad superior de su Susano reapareció y con técnica que creó específicamente para la lucha a corta distancia con su Susano, el entorrelámpago. Lanza de Indra, en honor a su predecesor lanzó la lanza al pecho del Otsusuki, no era imbécil, no era del tipo de de ninja que esperaba que su oponente de prepare, pero fue tarde, una cúpula se creó alrededor del Otsusuki, Naruto sintió el chakra de Urasiki dispararse, era de mismo tamaño que el de Momosiki, Naruto no dijo nada, solo los tomoes de su Rinnegan empezaron a girar, canalizó el chakra futón, todo el que podía, su espada casi se rompe por la cantidad y densidad del chakra, Naruto sacó un kunai y lo imbuyó con chakra raitón para aumentar la velocidad de lanzamiento, quería acabar con esto, cuando la cúpula se deshizo mostrando a un Urasiki completamente nuevo. Lanzó el kunai a Urasiki, Karma, quien lo esquivó con suma facilidad a pesar de su velocidad, no esperó lo siguiente, el una décima de segundo Naruto estaba detrás del Otsusuki, envió el corte hacia el cuello el Otsusuki, añadió más fuerza y velocidad para un corte limpio, la espada hizo contacto, pero el sonido no fue de metal cortando carne, sino de metal chocando contra metal, Naruto se sorprendió cuando la espada no le hizo nada, simplemente rebotó como si el cuello del Otsusuki fuese metal, de inmediato se utilizó el amenotellikara y cambió por el lugar donde dejó el kunai con el que se había reemplazado anteriormente, en una nuba de humo su espada desapareció, ya no la serviría de nada, corrió con todo lo que tenía hacia el Otsusuki, esquivó un golpe de palma que iba directamente a su corazón, con, un movimiento rápido y ruido realizó su versión de viento del Chidori, no se veía nada a simple vista, pero un usuario de Sharingan of Yakugan podía decir lo contrario, con un crujido de Otsusuki, su técnica podía atravesar incluso el mismísimo Chidori de su Taichou, e incluso era un poco superior al Raikiri, un clon apareció a su lado, rápidamente el clon hizo la misma técnica, Urasiki estaba paralizado debido a la mano atravesando su pecho, Naruto utilizó el amenotellikara para intercambiarse con el clon, saltó lejos, en una enorme explosión de fuego negro el clon y Urasiki y Otsutsuki desaparecieron, Naruto cayó en sus glúteos por la onda de choque, suspiró de alivio mirando la antigua ubicación del clon y Urasiki para verificar su muerte, no vio nada, solo mucho fuego negro, entrecerró un poco y suspiró cuando la marca del karma apareció en su mano izquierda, miró el cielo y cerró los ojos, estaba buscando el chakra de Kakashi, lo sitió y entró en pánico, tenía el 10% de su chakra, estaba consistente pero tenía poco chakra y tenía tres oponentes con mucho chakra aún, en un borrón de velocidad Naruto desapareció del lugar. Naruto miró a los Otsutsukis parados frente a Kakashi, tenían una mirada de superioridad, sin embargo Naruto sabía más, podía ver la preocupación, ellos eran 9 y solo quedan 3, Naruto no recordaba bien sus nombres pero sabía que eran guerreros de bajo nivel en la dimensión Otsutsuki, un guerrero de bajo nivel en esa dimensión sería como un Hounin de elite en la dimensión ninja, Momoshiki era un guerrero de medio o alto nivel, en ese casi Naruto sería un guerrero de alto nivel si entra en su modo karma. En un borrón Naruto cortó la cabeza de lo a 3 guerreros de bajo nivel. Kakashi suspiró con cansancio, miró a Naruto quien le asintió y el ninja copia cayó desmayado. Naruto canalizó la última fracción de chakra que me quedaba en mandar a Kakashi a la dimensión de flores como la nombró Sayuri, inmediatamente cerró el vórtice espacio-tiempo Naruto cayó de rodillas, lágrimas de sangre caían de ambos ojos, él había descubierto esa debilidad de tener ambos ojos con Rinnegan, ya se estaba ocupando de eso. Luego de 10 minutos un chakra verde comenzó a emanar de Naruto, Naruto sintió como sus reservas se llenaron nuevamente, convirtió parte de ese chakra en chakra curativo, curando las retinas de sus ojos y aliviando la tensión en dicha parte. Naruto solo suspiró cansado, se acostó y miró el cielo por unos minutos, tenía planes de contingencia, amaba a Konoha pero sabía bien cómo era el mundo ninja, sus planes de respaldo eran perfectos, sin embargo solo eran de respaldo, cuando se sintió lo suficientemente aliviado se puso de pie, caminó de manera tranquila, pasó por la pared central donde estaban los gráficos de los Tsutsukis, mientras pasaba por allí hizo un clon, siguió su camino sin parpadear. Naruto llegó a una puerta, era gris oscuro, se veía un poco desgastada, ignoró tales descripciones y fue por su objetivo, empujó la puerta con brusquedad rompiéndola en el transcurso, sin esperar un segundo entró y sintió como su chakra era restringido, activó su modo karma de inmediato. Aún no estaba completamente fusionado pero era necesario, por lo que podía decir de los recuerdos de Kinshiki esta cámara restringía cualquier chakra que no sea Otsusuki y dado que él no era un Otsusuki no podría utilizar su chakra, pero ya lo había previsto y ahora su plan estaba en acción, sabía que defendía este santuario, inmediatamente el chakra no Otsusuki entré en la cámara un golem imbuido con una enorme cantidad de chakra, cobraría vida para elimina al ser que tenía la osadía de infiltrarse. Y siendo fiel a sus palabras un golem de tamaño del susano de Shisui, que era el más grande después del suyo apareció, Naruto no estaba preocupado, pasó al golem como si nada, su chakra del karma y el suyo propio confundía mucho al ser frente a él, cuando estuvo detrás del ser enorme lo tocó en una pierna, esto agrandaría sus reservas y apresuraría su fusión de chakra con el chakra del karma, empezó a absorber el chakra de la gran criatura, luego de casi 30 minutos el golem se desplomó, Naruto se estremeció un poco, se sacudió y siguió su camino, cuando llegó a la cerda de mayor seguridad, gruñó al no ver a la hija del Yondaime, envió un poco de chakra a su Rinnegan y buscó residuos de chakra, suspiró un poco cuando vio residuos de chakra de Momoshiki y Natsumi, buscó más minuciosamente en busca del chakra natural de cualquier dimensión, toda dimensión posee chakra natural por lo que debía de haber aún que sea un poco, sonrió un poco cuando vio el residuo, no reconoció el chakra natural reacción creó un portal, gracias a la regeneración de su chakra karma no sintió tanta tensión ocular, cuando salto empezó a caer, iba bajando cuando vio a Momoshiki extrayendo el chakra del Kyuubi, en un impulso de imprudencia, algo extraño para Naruto, utilizó su amenote y cara para cambiar de posición con Natsumi, sintió como el obsusuclo ve y divertido y sorprendido a la vez, Naruto entendió de inmediato la consecuencia de sus acciones y se intercambió de lugar con Momoshiki, dejándolo a él atado, pero ya él había absorbido mucho chakra del Kyuubi, Naruto miró a la hija de su okage desmayada en el suelo, creó un portal debajo de Natsumi absorbiendo a la chica, sin más preocupaciones Naruto se giró solo para recibir 4 golpes en sus putos de Tenketsu, inutilizando su posibilidad de utilizar Jutsu, o eso creyó Momoshiki, Naruto cambió del chakra karma a su chakra normal, así desbloqueando sus Tenketsu nuevamente, Momoshiki gruñó y arremetió hacia contra Naruto, poseía un modo karma incompleto, tras absorber la cantidad de chakra equivalente a la cantidad de chakra que poseía Kinshiki de Natsumi y lograr absorber una pequeña parte del chakra de Kinshiki de Naruto, Momoshiki logró combinarlo haciendo que el chakra de Kinshiki someta el chakra del Kyuubi, así transformando todo el chakra del Kyuubi en chakra de Kinshiki, debido a que el chakra no es puro Momoshiki no pudo acceder por completo a su modo karma. Por un momento Naruto se preguntó como demonios Momoshiki logró crear un vórtice espacio-tiempo para buscar y rescatar a Natsumi y como demonios logró absorber el chakra de Kyuubi si su Rinnegan no tenía capacidades más allá de la absorción y la expulsión, la duda fue resuelta cuando el fragmento de un recuerdo llegó a él, inmediatamente un guerrero de medio o alto nivel moría era sustituido por otro, por aquel que el que murió tomó como su aprendiz y sucesor para el futuro, Naruto sabía quien era y vio como las marcas del karma empezaron a fluir de Momoshiki. Gruñó a sus adentro por no enviar esa información más rápido, Naruto desactivó su modo karma, ahora viéndose como en Naruto normal de pelo negro y túnica de monje de color blanco, miro al hombre frente a él, era poderoso, exudaba poder, no tanto como él mismo cuando no retenía todo su dolor, pero aún así era poderoso. Me subestimas mortal, gruñó Momoshiki, se enojó porque el mortal desactivó su transformación más poderosa que poseía, era una deshonra y un método de burla en su dimensión cuando su oponente no peleaba con todo, Momoshiki se enojó, su enojo aumentó con las palabras de Naruto. Naruto se quedó en silencio por unos segundos hasta que decidió jugar con las emociones de su contrincante, no es obvio, no creo necesario tener que luchar con todo mi poder contra un ser inferior, quedó claro que me temes cuando corriste en medio de nuestro combate y ahora que quieres pelear tuviste que recurrir al poder prestado, no creo que una persona así pueda vencerme, dijo Naruto despreocupadamente, la temperatura cayó, el ambiente era frío, Naruto estaba externamente imperturbable, pero internamente estaba realizando planes al estilo Nara. Morirás, gruñó Momoshiki, Momoshiki se abalanzó hacia Naruto a una velocidad sorprendente, Naruto replicó la velocidad de los Tsuzuki, ambos enviaron sus puños al rostro de Momoshiki y Momoshiki a las entrañas de Luchia, Naruto que solo estaba utilizando las habilidades de predicción de su Sharingamba se miró con sus ojos superiores todos y cada uno de los movimientos de su enemigo, no vio nada fuera de los común. Ambos golpes se conectaron creando una onda de choque, el golpe de Momoshiki cerró los puntos de Tenketsu de Naruto quien con un pulso de chakra de externo, mejor conocido como el chakra del karma logró reabrirlos, sin embargo Momoshiki no tuvo la misma suerte, el puño de Naruto tenía una extrema cantidad de chakra haciendo que el golpe, teniendo el mismo efecto que tiene durante alguien entrena el control de chakra de escalada de árboles, poco chakra y no logra pegarse y mucho chakra y el objeto que posea más inestable será enviado a lejos o cortado por la mitad, dada la extrema resistencia de la piel de los Tsuzuki su caneo no fue hecho gelatina, sin embargo el golpe lo dejó extremadamente aturdido, Naruto miró a su oponente quien se estaba poniendo de pie. Ese fue un gran golpe, mortal, sonrió, veamos si puedes respaldar tus palabras, dijo y todo su chakra y poder salió de él, la presión cayó sobre todo, Naruto estaba en guardia, de inmediato activó su ojo máximo, el Rinnegan supremo, las 6 aspas en sus dos ojos cobraron vida, y su chakra estalló también, desafiando el chakra de Momoshiki, ambos shinobis estaban parados a más de 15 metro y un segundo después estaban en el centro chocando puños, una onda extrema de choque que cortó un árbol gigante salió del impacto. Fin capítulo Capítulo 5 Naruto bloqueó una patada a su estómago y contrarrestó con un cotazo a la cara de Momoshiki, el otsuzuki se sacudió ante el golpe, sus ojos brillaron de rabia apenas con Tenik, iba a atacar pero fue detenido por otro golpe reforzado con chakra, que lo envió hacia chocar contra la base de un árbol, Naruto a una velocidad enorme llegó el lugar donde aterrizó el otsuzuki, solo lo miró con calma, su aliento estaba un poco forzado pero no pasaba nada que non sea del otro mundo, Naruto sacó su espada, tenía pensado eliminar esa molesta habilidad, Rinnegan que poseía el otsuzuki y tenía la técnica perfecta para ello, lo que quedaba era esperar que el otsuzuki frente a él cayera nuevamente en el truco, hizo un clon y corrió hacia el otsuzuki, el clon sacó un kunai y le canalizó chakra futón, Naruto siguió corriendo y canalizó chakra del rayo en su mano, creando una técnica similar al raikiri de su taichou, Naruto lanzó su técnica al pecho de Momoshiki, el pálido oponente de Naruto puso su mano de absorción, Naruto sonrió para sus adentro y con su amenotellicada se intercambió con su clon, Naruto frunció el ceño cuando vio la sonrisa de Momoshiki. No caeré dos veces en el mismo truco, mortal, exclamó el otsuzuki con gran alegría. Naruto sonrió cuando una idea improvisada llegó a su mente, con su espada atravesó la mano libre del otsuzuki, sonrió ante su brillante idea, los podrá absorber, pero no podrá lanzarlos, pensó Naruto. Momoshiki grito de furia y dolor, el mortal frente a él lo estaba superando, a él un dios, saltó y tocó el suelo con su mano intacta, automáticamente salieron unas criaturas con la cabeza como una águila y el cuerpo de una serpiente. Naruto sonrió, en cuanto a poder bruto él era superior, un humanoide negro se alzó como solo un dios lo puede hacerlo, Naruto tuvo una idea. Aclaración, es como cuando Sasuke usó el chakra de jugo en el susano. Canalizó el chakra del karma a su susano, estaba experimentando esta fusión, el susano de Naruto mantuvo su tamaño pero una gema blanca apareció dentro, dentro de la almadura del susano apareció otro humanoide hecho solo de chakra blanco, esta tenía la misma ropa que Naruto en su modo karma. Cada uno de sus cuernos eran de color rojo y atravesaban la armadura en la parte de la cabeza, Naruto sonrió un poco, los tomoes de su Rinnegan empezaron a girar peligrosamente. Naruto miró la enorme serpiente de 10 cabezas frente a él, era más pequeña que su susano, pero de todos modos para los estándares normales era gigante sac, se maldijo por estar tan distraído con la magnificencia de su susano que no notó la nueva transformación del Otsusuki, Naruto solo se rió nuevamente, por alguna razón lo extaciaba pelear contra una persona que lo haga usar todo su poder. Con la habilidad de Kinshiki de hacer armas de chakra Naruto hizo una espada muy parecida a la suya, la espada era de color blanco con el símbolo y yin yang en el centro de la hoja. La gema en su frente obtuvo el mismo símbolo, dando a demostrar su dominio sobre el chakra y yin yang y también poderlo fusionarlo, Naruto miró a su oponente, no sabía nada de esa habilidad, por lo aparente Kinshiki nunca la había visto, con él la menotellikara Naruto se intercambió con una roca junto a la serpiente barra águila, con un tajo 7 de las 10 cabezas fueron cortadas, casi instantáneamente 14 cabezas más salieron de los huecos donde antes estaban las 7 cabezas, Naruto gruñó y empezó a volar, no lo hacía muy seguido dado el peso de su susano, pero con el chakra del karma se le hacía más sencillo, miró la criatura en la que se había convertido el príncipe conejo y suspiró, miró al cielo, o mejor dicho la bardera espacio-tiempo que tenía esta dimensión, suspiró y empezó a canalizar su chakra en las espadas, era chakra yin yang, cuando la espada estaba completamente cubierta de ella comenzó a caer a una velocidad que solo un meteorito podía tener, la tierra debajo de los suzuki se estaba empezó a canalizar chakra crudo en cada una de sus bocas, Naruto al ver esto buscó con la vista cualquier objeto que le sirva en un futuro para reemplazarse, sin sellos de manos apareció un clon fuera del humanoide, Naruto utilizó su amenotellikara y se intercambió con el clon, usó nuevamente el amenotellikara para reemplazarse con una enorme roca detrás de la serpiente, un segundo susano cobró vida, sin embargo este no poseía las características del susano en modo karma, era el simple, gigantesco y poderoso de Naruto, la mano del humanoide oscuro se cubrió por un rayo negro, con una velocidad tremenda atravesó la gema en la frente de la serpiente de múltiples cabezas, mientras la serpiente se deformaba a Naruto salto y realizó siete sellos manuales, estilo de fuego. Gran aniquilación de fuego del dios Amaterasu, una enorme ola de fuego negro empezó a caer del cielo, la ola de fuego se empezó a concentrar creando una columna de fuego negro, el grito desgarrador sonó por todos lados, su teoría era cierta, el Rinnegan de Momosiki no era un Rinnegan completo, no podía absorber el chakra adherido a él como lo haría el camino preta, por lo que no podría eliminar las llamas que tenía encima. Naruto Kanino con cautela, con su guardia alta a pesar de los gritos, siguió caminando y cuando llegó junto a Momosiki se quedó viéndolo, a lo que había llegado el príncipe conejo, los tomoes de Naruto empezaron a girar y Naruto puso la mano en el pecho de Momosiki, con alón tomó el alma y el conocimiento del príncipe conejo, luego empezó a absorber su chakra para completar la marca número 3. XXXX. Naruto estaba parado frente a una inconsciente Natsumi, la estaba mirando directamente, ella era una poderosa kunoichi y Naruto lo admitiría, pero tenía un defecto, no luchaba con todo su poder de ser el principio, tendía a subestimar a los enemigos, nunca ha perdido a alguien valioso para ella por ese motivo, pero no pasaría mucho tiempo sin que eso pase. Naruto la sacudió ligeramente, ya era hora de despertarla, había pasado dos días desde que él luchó contra Momosiki y él no ha podido dormir, miró a Kakashi a su lado, él estaba consciente pero se le veía agotado, no poseía todo su chakra, maldición, ni siquiera tenía el 25%, suspiró, él también estaba cansado, aunque su cuerpo sea superior incluso al de un Hinchuriki, él tenía un límite, la tensión de usar el Amenominaka tantas veces, el poder que tuvo que desatar contra Momosiki y Urasiki, usar el modo Karma, usar el Amenominaka nuevamente, cuando llegó transportó a Natsumi con el Amenominaka nuevamente, peleó con una persona, él usando el 100% de su poder sin acceder al modo Karma, excepto en el Susanoo y por último y lo que lo llevó a su límite, utilizar el Amenominaka otra vez, él sentía como sus ojos pedían descanso, su cuerpo pedía descanso, suspiró y dejó que los brazos de Morfeo lo reclamaran. XXXX. Naruto abrió los ojos lentamente, miró las dos figuras en una fogata improvisada, los miro a ambos, cerró los ojos y miro el cielo, al contrario de la dimensión que él y Momosiki casi destruyeron, ésta sí poseía un cielo, un cielo lo suficientemente hermoso con para hacer que él se pierda en él. Naruto miró su mano luego de casi 5 minutos mirando el cielo, sentía todo su cuerpo entumecido, no podía concentrarse si su cuerpo no estaba en condiciones óptimas, por lo que optó por sus antiguos hábitos, a pesar de que no lo leía muy seguido, siempre compraba todas las ediciones, incluso tenía la edición limitada que le costó casi 5 millones de Ruyo, en una pequeña nube de humo que llamó la atención de los shinobis en que estaban cerca de la fogata, Naruto sacó su libro Icha Icha Paradice. Minako y las 7 enanitas, Naruto iba a empezar a leer, pero fue abordado por un Kakashi ataque que le brillaban los ojos, tenía un brillo que no podía ser normal, Naruto dudó entre si matarlo para librarlo de su trauma o sellarlo hasta que se le pase, optó por ninguna y puso una expresión de curiosidad, que a ojos de Natsumi, era muy lindo, la chica soltó un sonoro chillido que Kakashi ignoró, prefería ver la magnificencia del libro en manos de su compañero, pero Naruto no pudo ignorarlo y gracias a sus sentidos amplificado a ese chillido, fue como un kunai cortando su garganta. ¿Um, Taichou? Preguntó Naruto, a un Kakashi que estaba sacando medidas al libro, tenía su Sharingan activo mirando cada detalle del libro. Magnífico, espectacular, supremo, el tono de éxtasis era latente en su voz, Naruto retrocedió un poco con su librito, Kakashi le siguió los pasos como si de una copia se tratara. Naruto empezó a correr en círculo por todo el campo, detrás de él un Kakashi totalmente recuperado estaba corriente con llamas en sus ojos. Natsumi solo tenía una gota en la nuca, y así dicen que los shinobises rank o SS rank eran pocos por la lucha, bueno aquí tengo la prueba de que eso no es cierto. Naruto estaba en pánico, tenía una fiera de un ojo oscuro y uno rojo, esa fiera estaba detrás del objeto en su mano, el pilar del mundo, eso era, en tono la dimensión de la tierra solo habían 6 objetos más, solo habían 7 en todo el mundo y él tenía uno de ellos, Naruto corrió y esquivó una mano y rodó hacia un lado, cubrió su mano con chakra futón y corrió hacia la bestia sin sentido común que venía por el objeto en su mano, ambos impactaron su técnica y se veían desafiantes, Naruto solo lo miró con determinación en sus ojos, algo raro dada su tendencia ni tener emociones en la batalla, pero esta no era una batalla cualquiera, no podía descuidarse ni por una décima de segundo, corrió hacia el enemigo y lo golpeó en la parte superior de la cabeza, pero fue contrarrestado con otro golpe en la cabeza, gruñó y le devolvió el golpe, así permanecieron por más de 15 minutos, Natsumi miró a ambos ninjas de rango S con una gota de sudor en la nuca, por un momento se cuestionó si en realidad eran ellos, ambos se estaban dando golpes en la cabeza de forma automática, ella se cansó de eso y sacó sus cadenas de chakra y los tomó a los dos con ella, les dio su mirada de muerte, Naruto sabía que no era prudente meterse con la chica, era muy temible cuando se enojaba, pero si intentaba algo contra su libro ro, no dudaría en irse a la tierra y dejarlos aquí, suspiró y miró el cielo, sonrió un poco y volvió a sellar el libro en su sello en el pecho, xxxx, Naruto estaba en un árbol, ya estaba lo suficientemente bien como para volver, pero por petición de Kakashi no habían vuelto, alegando que aquí podía leer tranquilo, él estaba un poco incómodo, de reojo puede ver que Natsumi desviaba su mirada de vez en cuando hacia él, no sabía que era pero no se sentía cómodo, Naruto, habló Kakashi obteniendo una ceja alzada del pelinegro, la batalla que tuvimos, que que haya consecuencias, preguntó el peliplata, Naruto solo cerró los ojos, probablemente sí, pero según las leyes de los Otsusuki, solo un padre puede vengar a su hijo, dijo Naruto, hizo una mueca, lo malo es que el padre de Momoshiki Otsutsuki es hijo de Ishiki Otsutsuki, por la mueca que hiciste supongo que el tal Ishiki Otsutsuki es poderoso, dedujo el peliplata, Naruto solo suspiró, el más poderoso, es el rey del árbol, y por lo tanto es el doble de poderoso que Momoshiki, dijo Naruto con un suspiro, por eso estaba recolectando las cuatro marcas karma, ya poseía tres, solo faltaba uno y esa era la de Ichizoku Otsutsuki, el hermano menor de Kaguya Otsutsuki, Naruto suspiró y se levantó, nos vamos, dijo y de inmediato un vórtice apareció frente a Naruto, Kakashi y Natsumi pasaron por el vórtice al instante, los tres cayeron al frente al escritorio del Okage, Kakashi y Naruto se inclinaron de inmediato y Natsumi fue y lo abrazo, Naruto se levantó, Okage-sama, misión cumplida, no fue como la planeamos, pero de todos modos fue un éxito, el Okage solo asintió, buen trabajo, su paga se pondrá en su cuenta, despedidos, con esas palabras Naruto y Atake Kakashi desaparecieron, ambos aparecieron encima de la torre Okage, ambos se miraron y sin cruzar palabras Naruto salió corriendo con una mirada de pánico y un Kakashi con mirada determinada estaba corriendo, tenía tanta determinación que sus ojos tenían lo que parecía ser fuego, Naruto quien habitualmente estaba tranquilo y prefería lo rápido y poco sutil, en estos momentos estaba en estado de alerta, no le llegaba ninguna idea a la mente, simplemente se bloqueó, lo único que pudo hacer fue correr y ni eso lo hacía bien, dado que podía poner chakra raitón para ir más rápido. Fin capítulo. Capítulo 6. Naruto estaba acosado en el campo de entrenamiento de su residencia, estaba mirando el cielo con la mirada perdida, estaba pensando en todas las personas que perdió por culpa de Iwa, Issei fue encontrado muerto en su casa, sus brazos estaban alrededor de su pequeña hermana tratando de protegerla, apretó los puños inconscientemente, suspiró y dejó esos pensamientos de lado. Sus pensamientos se fueron a sus planes, tenía muchos planes a largo plazo, pero por ahora seguiría todo como estaba, eso solo era una copia de seguridad, los tomoes de su Rinnegan cobraron vida y debajo de Naruto se creó un vórtice espacio-tiempo que absorbió al usuario de Rinnegan. Naruto apareció frente a un campo libre de árboles, estaba desolado, solo se podía ver césped, él sonrió un poco al ver si trabajo, con un pulso de su Rinnegan él fue ingenjutsu, se disipó revelando unos muros de más de 30 meteos de alto, él sonrió y saltó, bienvenido a casa, pensó el pelinegro Uchiha. XXXX. Naruto estaba frente al ocaje, apenas ayer había llegado de pequeño viaje como le había dicho al ocaje, miró a Sayuri a su lado, le sonrió un poco y ella correspondió. Bien, Naruto, Sayuri los solicité para una misión, la misión es vital para la economía del país del fuego, por eso quiero que se cumpla bajo todos los términos viables, dijo el Yondaime, un tono que Sayuri nunca antes había escuchado, ni siquiera cuando él le ordenaba mientras ella están en Anbu, me doy a entender, dijo el cuarto. Wai, ocaje-sama, respondieron el duo Uchiha al unísono. El ocaje asintió y le entregó un pergamino a Naruto, Naruto, dado que posees más experiencia en misiones de alto nivel te encargaré el mando de esta, no te pondré parámetros, solo haz lo que consideres necesario. Naruto asintió, Sayuri, en la puerta norte en una hora, equipa solo lo necesario. Sayuri asintió y se deshizo en cuervos tal cual lo hacía Naruto. Naruto. Naruto sonrió un poco por unos segundos, luego de casi un minuto Naruto dejó de sonreír y miró al Yondaime, ocaje-sama, tengo algo importante que informar, dijo Naruto, sus ojos mostraban un cansancio que un niño de su edad no deberían tener. El ocaje le asintió para que siguiera. Naruto suspió y lo miró a los ojos, y Siki Otsusuki, padre de Kagura Otsusuki y Momosiki Otsusuki, poseedor de un hubi dentro de él, dijo Naruto. El Yondaime lo entendió de inmediato, sabia que era el hubi gracias a los recuerdos que Naruto le transmitió cuando llegó de su autoexilio temporal, también sabia lo poderoso que se volvía una persona al poseer un hubi dentro de él, suspió y asintió para que Naruto siguiera. Eliminé a Momosiki Otsusuki y obtuve su karma, dijo Naruto, mientras se quitaba la diadema y alzaba su pelo para que se pueda ver un diamante en su frente, muy similar al de Tsunade Senju, poseo 3 de los 4 karams que existen, si logro obtener el cuarto karma me acercaré al poder de Isiki Otsutsuki, pero para ella debo matar a su hijo menor y Chozuka Otsutsuki, dijo Naruto en un tono serio, cuando termine esta misión iré por él, dijo Naruto, los tomoes de sus Rinnegan cobraron vida y empezaron a girar rápidamente antes de que Naruto se deshiciera en cuervos. Ya me estoy empezando a cansar de los cuervos, pensó El Yondaime. Naruto y Sayuri aparecieron en la puerta de Konoha, Naruto estaba tan serio como siempre, pero Sayuri estaba distraída, su mirada era pérdida y Naruto lo entendió de inmediato, tenían un buen tiempo que no hablaban, supuestamente eran novios y él no la trataba como tal, pero no había tiempo para ello, el mundo como todos lo conocían estaba en problemas, si todo pasaba como Naruto pensaba que saldría, suspiró y emprendieron camino al continente subelemental, lo habían nombrado así porque los países poseían nombre de subelementos. xxxx. Naruto y Sayuri estaban en un área aislada del continente subelemental, Sayuri estaba manteniendo una actitud fría hacia Naruto, al contrario Naruto estaba tratando de buscarle el lado. Naruto suspiró y miró a Sayuri, ¿qué pasa?, preguntó Naruto, un poco exasperado por la actitud de la Uchiha. Nada, respondió secamente. Naruto miró el cielo en silencio por unos pocos segundos, sabía que cuando una mujer dice que no pasa nada, pasa de todo, Naruto se acercó a ella, la tomó de la cintura y atrajo hacia él, la abrazo con fuerza, ella luchó por unos segundos pero al final le rindió, ¿qué pasa?, le murmuró Naruto al oído. Sayuri se logró alejar un poco de Naruto o mejor dicho Naruto aflojo su agarre un poco para poder ver a los ojos a Sayuri, lo que pasa es que se supone que somos novios pero no me prestas atención, llegaste hace poco menos de una semana a Konoha, está bien lo entiendo yo estaba en una misión, pero cuando yo llego con lo que me saludas es que el okage requiere mi presencia ante él, o sea ni un beso ni nada, solo un simple anuncio, ella habló barra grito. Naruto hizo una mueca, ella tenía algo de razón en eso, pero él últimamente ha estado muy ocupado y ella no entiende eso, de seguro es porque no sabe lo que se nos aproxima, pensó Naruto, sin moverse un centímetro le pasó toda la información que extrajo de Momoshiki, Urasiki y Kinshiki, la información, las costumbres, todo. Sayuri estaba extremadamente aturdida, primero estaba desahogándose y ahora sabía todo, incluso sabía cosas sobre el chakra que ella nunca pensó en hacer, miró a Naruto con sorpresa y miedo, saltó hacia a él y lo abrazo con fuerza. Naruto devolvió el abrazo, sus ojos cerrados tratando de suavizar su mirada lo más posible, pasó su chakra curativo hacia la cabeza de Sayuri, para que le sirviera como relajante. Sayuri se durmió casi al instante, necesita procesar todo, pensó el Uchiha. Naruto estaba parada encima de un árbol en un camino aparentemente aleatorio, estaba mirando una carreta de campaña, a su lado estaba Sayuri enfocada en la misma carreta, Naruto hizo un sutil movimiento con su dedo anular y Sayuri desapareció del lugar, un segundo después todos los de la carreta estaban inconscientes, Naruto sintió para sí mismo y bajó del árbol, caminó con calma hacia los inconscientes nobles, con su Rinnegan, absorbió el alma de todos y cada uno de ellos, obteniendo sus recuerdos, cerró los ojos por un momento después de absorber el alma de todos, luego de unos minutos hizo 14 clones de sombras densos, los clones de sombra densos son capaces de ser golpeados por un jutsu de rango B y seguir en pie, pero cuando el clon era de una persona que posee el poder de un dios, es como crear otro humano. Los clones se transformaron en los nobles y guardias asesinados y Sayuri se transformó en la hija del Daimyo del país del hielo, te observaré desde las sombras, si estás en aprieto solo dispara tu chakra un poco, dijo el pelinegro, luego de eso Naruto tocó la frente de Sayuri, pasando todos los recuerdos de la princesa, supongo que con eso puedes completar la misión, dijo Naruto antes de desaparecer en un asesinato de cuervos. Sayuri suspiró, arranquen, rugió a los clones. XXXX. Mientras tanto en Konoha, el Yondaime Okage estaba en su habitual papeleo, habían pasado dos días desde que Naruto se marchó a la misión, pero algo lo tenía inquieto, no era normal que Naruto actuara tan tenso, salió de sus pensamiento cuando una explosión sacudió las raíces de Konoha, inmediatamente el rubio sacó 15 de sus iraisinkuna y corrió hacia la explosión. Cuando llegó a la explosión pudo ver a un hombre extremadamente pálido, incluso más pálido que el presuntamente difunto Orochimaru. Un escalofriante frío atravesó la espalda del Namikaze al ver al hombre, tenía el presentimiento de que este era el tal Isiki Otsutsuki. Dime mortal, ¿es esta Konoha?, preguntó el Otsutsuki, hasta Psu Tono Exu daba respeto y poder. Minato, un poco intimidado por el extremadamente poderoso ser frente a él solo pudo asentir. Isiki miró a su alrededor, colorido, dijo para sí mismo. Minato no dijo nada, solo alzó su guardia, ¿qué te trae a Konoha?, preguntó el Yondaime. Venganza, fue lo único que Minato Namikaze logró escuchar antes de ser empalado en el pecho por lo que parecía ser un hueso. Minato se sorprendió, él era considerado el ser más rápido del mundo y ni siquiera pudo ver cuando ese hombre se movió, miró el cielo y notó como el mundo se le estaba haciendo borroso, lo siento Kusina-chan, Natsumi-chan y Menma, no creo poder volver a cenar. Dijo el legendario destello a martillo de Konoha, el Yondaime Okage antes de sucumbir a los brazos del Shinigami. Esta escena fue la que vio Natsumi y Uzumaki Namikaze cuando llegó, su mundo se hizo borroso, luego vio rojo, luego su chakra la empezó a quemar por dentro, sus ojos se humedecieron y soltó un desgarrador grito, el frito fue distorsionado por el grito del Kyuubi que estaba tomando el control. En ese momento llegaron Menma y Kusina Uzumaki Namikaze, ambos vieron el cuerpo de Minato en el piso, de inmediato los ojos de ambos también se volvieron rojos, Kusina aún poseía una enorme cantidad de chakra Kyuubi y era en este momento cuando Lon estaba usando. Ocho colas salieron de la espalda de los tres ninjas de rango S y S, y Siki vio esto con aburrimiento, los espero, dijo en un tono calmado. Konoha estaba en pánico, el chakra demoníaco fluía por todos lados, los civiles y Genin estaban siendo llevados a los refugios debajo del monumento Kage, los Hounin estaban nerviosos, por todos lados se podía escuchar los golpes y los temblores de tierra debido al poder de las personas que se estaban enfrentando. Kakashi sintió la explosión a una distancia relativamente lejana, están en la piedra conmemorativa, estaba a 10 kilómetros de Konoha y aún así sintió el enorme temblor, inmediatamente sintió ese temblor emprendió camino hacia su pueblo, estaba maldiciendo que a quien sea que esté atacando lo haga justamente cuando solo M estaba aquí, Itachi, Shisui y estaban en una misión del otro lado del mundo, podían llegar a Konoha en 4 o 5 horas gracias a la rápida movilidad del Susanoo Perfecto pero de todos modos, en 5 o 6 horas puede morir una persona as cuentas de miles de veces, mientras iba de camino sintió la enorme cantidad de chakra demoníaco, de inmediato supo que era algo serio, Kusina, Menma y Natsumi controlaban el chakra del Kyuubi en su totalidad, sin embargo este chakra no estaba siendo controlado, era libre, aumentó su velocidad a su máxima capacidad. Cuando Yogo vio a una Natsumi tirada en el suelo con heridas graves, no eran de muerte, pero si no se atendía a tiempo posiblemente muera, incluso si tenía al Kyuubi. Vio a Kusina y Menma luchando contra su nombre extremadamente pálido, él dedujo que era un Otsutsuki, posiblemente Isiki, se estremeció al recordar lo poderoso que Naruto le dijo que era, Shogio observando con su Sharingan en busca de una apertura, cuando vio que el Otsutsuki tomó por el cuello Kusina y Menma entendió que no tendría mejor oportunidad, corrió con todo lo que tenía hacia el Otsutsuki y cuando estuvo una pequeña distancia creó un reikiri, con un movimiento rápido lo clavó en donde él suponía que debía estar su corazón, Kakashi se relajó cuando vio que dio de lleno, su tranquilidad no duro, dado que el pálido hombre tomó su mano y la rompió, soltó un grito ahogado y saltó hacia atrás. Inútil mortal, ¿crees que con algo tan débil me podrás dañar? gruñó el pálido Otsutsuki. Kakashi solo lo miró con su Sharingan, no dijo ni hizo nada, este hombre estaba a otro nivel, no podía hacer nada contra él, solo Naruto y su sensei podían hacer algo contra él. Los pensamientos de Kakashi fueron paralizados por la vista de un Minato Namikaze muerto con un aparente hueso incrustado profundamente en su pecho, los ojos de Kakashi se ensancharon y luego se humedecieron, miro al Otsutsuki que tenía parte de la familia de su figura paterna en mano, un nuevo fuego ardió en los ojos del ataque, canalizando chakra raitón por su cuerpo, corrió con todo lo que tenía hacia él Otsutsuki, obviamente Isiki lo podía ver claramente, solo esperó a ver, al ver que haría algo tan estúpido como atacarlo de frente él sacó otro hueso de su mano, estaba destinada al pecho del usuario del Sharingan, Isiki apuntó el uso puntiagudo al pecho del peliplata, sin embargo en el último segundo Kakashi se movió hacia un lado y con un Raikiri, utilizándolo como espada corto ambos brazos del Otsutsuki, liberando Menma y Kusina, Isiki al ver esto se molestó y conectó una poderosa patada en el pecho del peliplata, sacándole sangre por sus labios y rompiendo varias costillas, Kakashi llegó al borde del cráter rodando, consecuencia del devastador golpe, por lo menos ya no tiene manos, pensó distraídamente el Otsutsuki. Cuando se puso de pie, pudo ver que Kusina, Menma y Natsumi estaba inconsciente en el suelo, con un sutil movimiento de su dedo llamó un equipo médico que de inmediato se llevó a la familia del difunto Yondaime. Ciendo Kakashi se giró lo único que vio fue una cúpula de color blanco, de repente la cúpula se empezó a quebrar, revelando a un Isiki Otsutsuki totalmente ileso, Kakashi gruñó de frustración. Isiki ignoró la existencia de ese ser, lo respetaba un poco porque se enfrentó a él para proteger a sus seres querido, ese era el corazón de un verdadero guerrero. Empezó a levitar y miró hacia abajo con aburrimiento, exterminaría la miserable existencia de esos seres, lo haría como llamado a Naruto Uchiha, él vengaría a sus hijos, actualmente solo le quedaba uno, él estaba seguro de que su hijo menor podría vencer a Naruto, era poderoso, el más poderoso de todos sus hijos, solo él lo superaba en poder, la única debilidad era su orgullo, poseía demasiado, esperaba y el tal Naruto no se aproveche de eso, un verdadero guerrero no caería tan bajo, ¿cierto? Cuando estaba a punto de destruir la aldea alguien habló. Isiki si no me equivoco, dijo Danzo Shimura, había investigado sobre los Utsutsukis desde que se enteró de su existencia, gracias a su fuente en los altos mandos de la aldea. ¿Quién eres? habló el Utsutsuki en un tono vacío. Mi nombre es Danzo Shimura, vengo a proponerte algo, dijo él al fin de la guerra, Isiki descendió y prestó completa atención al mortal frente a él. Hola chicos y chicas antes de continuar con el video, quería recomendarles que se suscriban al canal, y activen la campanita para que se enteren de cuando haya un video nuevo, y seas uno de los primeros en verlos, y sin nada más que decir que continúe el video. Capítulo 7. Naruto estaba parado frente a un ser extremadamente pálido, la mirada de Naruto era fría e indiferente, Naruto sabía que Ichizoku era el más poderoso de los hijos de Isiki y Otsutsuki, pero también sabía que era el más orgulloso, por lo tanto, usaría su orgullo a su favor. Dime, ser inferior, que te hace pensar que puedes contra mi, un dios, habló el Utsutsuki. Naruto solo sonrió de manera exasperante, un pequeño temblor en el ojo derecho de Ichizoku delato su creciente irritación, ya habían pasado 10 minutos desde que el hortal había llegado y cada vez que él hablaba el mortal ponía esa irritante sonrisa, como si él solo fuera una diversión, como si él no valiera la pena, pero él le demostraría a esta simple mortal las consecuencias de hacerlo enojar. En un pequeño sonido metálico, una barra de metal de color negro salió de la palma de la mano del Otsutsuki. Naruto estaba parado frente al Otsutsuki, su plana estaba funcionando, podía sentir perfectamente el descontrol del chakra del guerrero de nivel dios en su dimensión. Naruto tenía algo diferente, al contrario de antes, ahora Naruto poseía un solo Rinnegan y su Mangekyou Sharingan normal en su ojo derecho, se lo había cambiado cuando decidió que no era vital y era verdad, Tosh Rinnegan solo le hacía perder un cantidad mínima de chakra constantemente, era poco pero valioso. Naruto solo canalizó chakra del karma a su ojos derecho, su Mangekyou Sharingan cobró vida, lo hacía con el chakra del karma para él el chakra Otsutsuki lo curara constantemente, con eso podía usar su Mangekyou Sharingan sin temor a quedar ciego. Corrió a una velocidad de Hounin bajo hacia el Otsutsuki, y Chizoku solo sonrió, un ser inferior tan débil no podía presentar un problema para él. Naruto siguió corriendo hacia el Otsutsuki a una velocidad mínima, quería que lo subestimaran, si Chizoku lo subestimaba se descuidaría y él lo aprovecharía, cuando estuvo frente a lo Chizoku y Chizoku escapada, no canalizó chakra a ella, solo dio un tajo, no se sorprendió cuando la espada no cotó su piel, solo sonrió un poco, envió una patada con la cuarta parte de toda su fuerza, y el Otsutsuki no hizo nada para esquivarla, se movió un poco pero más nada, Naruto puso una cara de asombro, saltó hacia atrás aún con el rostro de perplejidad. Imposible, murmuró disimuladamente. Chizoku solo sonrió y corrió contra Naruto, Naruto leyó sus movimientos con facilidad gracias a su manje Kyou, cuando Chizoku estaba a punto de tocar el pecho de Naruto con su palma, Naruto en un borrón de velocidad desapareció y apreció frente a Chizoku, su espada atravesanzó el caneo del Otsutsuki, Naruto saltó hacia atrás y dejó la espada allí, eso bastaba para matarlo, nadie sobrevive a una muerte cerebral, dios o mortal, nadie. Chizoku cayó de bruces al suelo, Naruto caminó hacia el Otsutsuki y arrancó la espada del caneo del Otsutsuki, Naruto sintió con satisfacción una pequeña picazón en la parte baja del ombligo, completando el diamante en su cuerpo, dos en cada mano, uno en su frente y el otro en la parte baja de su abdomen, Naruto sonrió un poco y miró al cielo, mamá, papá, morenme, soy un dios, tengo el poder de uno, dijo Naruto, una que otra lágrimas salían de sus ahora multicolores ojos, Naruto permaneció mirando el cielo con Kalan por unos minutos, procesando todo el poder que poseía en este momento, al obtener la cuatro marcas del karma, un mortal puede ser inmortal ante el tiempo, posee una regeneración superior a todo lo antes visto y sobre todo, el conocimiento de la vida, la muerte y el pasado de las multidimensiones, por eso se requería de un tiempo para poder acoatumbrarse a saber que él sabía cómo evolucionó todo lo que lo rodeaba. Naruto pasó casi una mirando mirando el cielo con la mirada perdida, de repente un vórtice espacio-tiempo se formó detrás de él, sin hacer nada, Naruto camino de reversa e ingreso al vórtice. xxxx. Naruto estaba encima de una enorme torre, era cierto lo que decían del continente subelemental, este lugar era muy modernista. Salió de sus divagaciones cuando vio a Sayuri salir corriendo del lugar, estaba siendo perseguida por un escuadrón completo de ambos, Naruto no dijo nada y se lanzó de encima de la torre, cayó con gracia en medio del escuadrón, los 11 ambos se paralizaron de repente y luego valieron 11 cabezas siendo seguidas por los cuerpos, Naruto no mostró ninguna emoción ante eso, era necesario para completar la misión con éxito, abrió un vórtice frente a él y de ahí salió Sayuri, Naruto creó otro vórtice y cerró el otro, ambos entraron en el vórtice recién creado. Naruto y Sayuri aparecieron en la puertas de Konoha en un vórtice, inmediatamente ambos Shinobis Terrango SS y SS respectivamente notaron la destrucción, estaba en construcción pero aún así era muy evidente la destrucción. Naruto y Sayuri desaparecieron en borrones de velocidad. Ambos reaparecieron en la oficina del Okage, se sorprendieron al ver al Sandaime allí sentado, saliendo de su leve aturdimiento ambos se inclinaron. Okage-sama, dijeron el unísono. El Sandaime soltó un suspiro cansado, ya estaba disfrutando su jubilación, pero tuvo que llegar ese Otsutsuki. ¿Qué pasó? Preguntó Sayuri con un poco de pánico en su voz. Naruto solo asintió, dando a entender su curiosidad sobre la pregunta. Hiruzen solo miró a Naruto y habló, y Siki Otsutsuki vino a Konoha, asesino al Yondaime y dejó inconscientes a Natsumi, Menma y Kusina, Kakashi está en el hospital debido a heridas, no son graves, se recuperará pronto. Sayuri innaló con sorpresa y un poco de pánico, como están los demás pilares, ¿dónde están? Dijo la pelina hegra. El Sandaime solo sonrió con tristeza, ellos están bien, Sayuri, Shisuiye y Itachi están en una misión, dijo el Kaminoshinobi. Naruto cerró los ojos por un momento, con que ese fue el poderoso chakra que sendí, pensó Naruto. Miró al Sandaime, Okage-sama, pido ver a Yondaime-sama, habló Naruto con determinación. El Sandaime se aturdió momentáneamente, ¿para qué?, preguntó Hiruzen. Naruto solo lo miró con un rostro gélido, lo verá a su debido tiempo, dijo Naruto, en realidad no necesitaba del permiso del Sandaime, solo lo pidió por cortesía. xxxx. Naruto hija caminando por las calles de Konoha, notó distraídamente como todos lo miraban con un poco de repudio, Naruto se extrañó de eso pero simplemente lo ignoró, continuó su camino hacia la morgue, al llegar vio que había una habitación custodiada de Andu, era de esperar, el cuerpo de un ninja poderoso posee muchos secretos y posee, más aún cuando se trata de un Kage, con la libertad de aprender todas las técnicas, un Kage podía ser una fuente masiva de información. Al llegar a la puerta, hizo un señal para que los Sambu abran el camino, los Sambu de inmediato se hicieron a un lado, dejando a Naruto libre espacio para entrar. Al entrar Naruto vio el cuerpo del Yondaime Okage en una bolsa plástica transparente, Naruto abrió la bolsa de plástico e hizo una mueca al ver el agujero en el pecho del Okage. Con sus ojos buscó algo en específico, Kuado lo encontró al lado de la mesa donde estaba el Okage lo tomó y empezó a leerlo. Por lo que decía allí, el Okage murió por apuñalamiento, una barra cortó varias arterias que iban directo al corazón, siendo fatal al cuerpo, también por desintegración celular, por lo aparente las barras de Isiki destruyen las células que tocan, murmuró para sí mismo Naruto, siguió analizando la causa de la muerte del Okage, buscando toda la información posible sobre las habilidades de Isiki. Liego de casi una hora de haber leído repetidamente el informe, Naruto se fue con un rostro sombrío, sus ojos estaban enfocados desorbitados, estaba sumergido en sus pensamientos. xxxx. La silueta de un hombre se podía ver en un lugar desconocido, solo se podían ver sus ojos multicolor. El trasplante fue un éxito, lobo, dijo la voz de una mujer, tenía el pelo negro azulado y corto, ojos negros de color onyx, solo eso se podía ver dado que poseía una capa que cubría su cuerpo del cuello hacia abajo. Bien, si algo pasa ya sabes qué hacer, dijo el hombre, me retiraré por el momento, dijo la silueta antes de que aparezca lo que parecía ser una serie de grietas espacio-tiempo, distorsionando la realidad levemente, antes de la silueta irse se detuvo, y el experimento, dijo en un tono gélido, su voz no poseía emoción. Estamos trabajando en eso, el país de la primavera está trabajando en una maquinaria que se especializa en la aceleración de células vitales del cuerpo, estamos esperándolo una muestra para usarlo en él, si no funciona usted tendrá que interferir, dijo la mujer de manera tranquila. El hombre asintió y se giró nuevamente, entró en la extraña técnica que PLR lo aparente se comía el espacio, la silueta masculina entró, luego de que todo el cuerpo fuera absorbido por la extraña técnica espacio-tiempo la misma se cerró, la mujer solo negó con la cabeza y se fundió con la tierra. XXXX. Naruto estaba parado en un muy amplio capo llano, no había un árbol que estorbará la llanura del lugar, detrás de él habían más de mil ninjas de Konoha, todos eran Hounin experimentados. Frente a ellos estaba Isiki Otsutsuki, detrás de él solo habían de 50 a 70 guerreros de nivel medio, Isiki miraba a Naruto de manera impasible, hace más de un mes que había asesinado al líder de la aldea del mortal que había asesinado a sus hijos, lo miró de manera fría e indiferente. Naruto tenía una mirada en blanco, era la primera vez que veía a Isiki Otsutsuki en persona, ahora sentía el aura de poder del hombre, era obvio que era el más poderoso rival que había enfrentado, era un poco superior a Ichizoku en poder en bruto, pero en inteligencia había una diferencia abismal, Naruto miró hacia atrás, detrás de él estaban Kakashi y Sayuri, él confiaba en ellos, daría su vida por ellos, sonrió un poco y miró el cielo, papá, mamá, tengo las personas en quien confío, dijo Naruto en un susurro más para sí mismo que para otra persona. Su Rinnegan empezó a emanar un brillo púrpura y su Mangekyou Sharingan un brillo rojo, en un borrón Naruto apareció frente a Isiki Otsutsuki, estaba en un duelo a muerte impuesto por el Otsutsuki, Naruto no tuvo problemas en aceptar, después de todo él tenía planeado hacerlo, si lo vencía los Otsutsukis dejarían la tierra en paz, lo malo era que este combate era a muerte, Naruto no sabía si podía vencer al dios, pero él haría el intento, los acompañantes eran para evitar una emboscada, era de conocimiento común la posibilidad. Naruto supo estas costumbres gracias a los recuerdos de los cuatro Otsutsukis que eliminó. Sacó un kunai y lanzó un tajo al cuello del Otsutsuki, Isiki solo agarró la mano de Naruto, lo lanzó al un árbol de manera dolorosa, todos los ninjas de Konoha hicieron una mueca al ver el doloroso impacto que recibió el Uchiha. Naruto solo se levantó como si nada, sonrió un poco y los tomoes de su Sharingan y Rinnegan empezaron a girar, corrió de manera borrosa para todos, incluso Kakashi y Sayuri que poseían su mangekyo activo. Naruto estaba al lado del árbol en un momento y en la siguiente décima de segundo estaba frente a Isiki, envió un golpe a la cara del Otsutsuki, Isiki solo puso sus manos en forma de X y lo bloqueó, pero de todos modos fue lanzado hacia atrás con una fuerza estremecedora, en otro borrón Naruto estaba para donde Isiki aterrizaría, Naruto tenía su propia técnica de asesinato de viento, bisturí de viento, en sus manos, envió un golpe con la técnica al pecho del Otsutsuki quien lo esquivó dando la vuelta en el aire, durante su vuelta golpeó el rostro de Naruto con sus pies, Naruto no se movió, pero se irritó mucho. Con aún más velocidad, ahora usando chakra Raiton en su cuerpo, Naruto estaba al lado del Otsutsuki, y Isiki lo esperó con su pie, colocándolo en el rostro de Naruto manera dolorosa, Naruto salió despedido hacia el mismo árbol, atravesando 3 en este caso. Vamos, pelea en serio, dudo que con ese nivel hayas logrado matar a Momosiki, dijo el Otsutsuki mayor. Naruto solo gruñó e hizo un sello manual, unas marcas aparecieron en su cuerpo para luego desaparecer, eran sellos de gravedad, nunca los había usado antes, por eso ahora los usó para darle a su cuerpo un nuevo reto. Se quitó las viejas pesas de sus pies y las colocó en el suelo, saltó un poco, acostumbrándose a su nuevo peso, luego sus tomoes empezaron a girar nuevamente, en un borrón extremadamente rápido Naruto ya estaba frente a Isiki, el Otsutsuki se sorprendió enormemente al ver tal velocidad, casi duplicaba la suya, él sonrió, lo que al mortal le sobraba de velocidad a él le sobrabase fuerza, mientras Isiki iba atravesando uno que otro árbol, se recompuso sin problemas y aterrizó resbalando un poco por la presión. Cuando subió su rostro para buscar a su oponente vio una mano a una velocidad enorme hacia él, giró su rostro para aún así el puño lo rozó, solo eso fue necesario para que Isiki fuera lanzado hacia atrás, con menos fuerza, pero de todos modos tenía mucha presión. Naruto se movió un poco para quitar el entumecimiento de su cuerpo, sacó su espada y canalizó su chakra y yin yang, la espada liberó un resplandor blanco y negro, esa habilidad permitía a Naruto cortar hasta lo lo físico e ilusorio, lo podía cortar todo, pero había una debilidad, si alguien con un chakra más denso que el poseedor era atravesado, esa persona se regeneraría, lento pero seguro. Él corrió hacia Isiki, Naruto sabía que el chakra de Isiki era más denso que el de él, pero él ya tenía un plan para eso, con precisión mortal Naruto lanzó un tajo al cuello del Otsutsuki, Isiki al ver el peligro se giró a último momento evitando exitosamente el ataque. Veo que lo estás tomando en serio por fin, dijo Isiki con calma, de repente la temperatura bajó drásticamente, Naruto al sentir esto miró más detalladamente al Otsutsuki, su sojo derecho adquirió un extraño patrón y su ojo izquierdo se activó como normalmente lo hacía un Byakuga en una cúpula blanca lo rodeó por unos segundos, luego la cúpula se empezó a quebrar, cuando se rompió revelo a un dios, Isiki y Otsutsuki en todo su esplendor. Fin capítulo 8. Sayuri estaba exteriormente impasible pero en su mente y corazón todo era un caos, porque había hecho eso, acaso no era obvio que sin Naruto en el medio nada ni nadie podría evitar que los Otsutsukis invadan esta dimensión, que les aseguraba eso, miro al pálido hombre frente a él. Espero y cumplan su palabra, Isiki y Otsutsuki, dijo la Uchiha. El Otsutsuki rió por lo bajo, algo que hizo a Sayuri ponerse en guardia, tranquila mortal, ni yo ni mis subordinados destruirán este mundo, pero eso no quiere decir que este mundo no será destruido, dijo Isiki con un pequeña sonrisa, algo extraño si se toma en cuenta su estoicismo, escuchen bien mis palabras, mortales, dijo haciendo Keitachi y Shisui, quienes llegaron hace poco de su misión, que al enterarse de lo que había pasado se enfurecieron a noveles abismales, ambos Uchiha miraron al Otsutsuki con cautela, tenían muro rencor hacia él, pero no eran estúpidos, no lo atacarían, el hombre era literalmente un dios, en dos años vendrá una bestia con diez colas, con el poder suficiente para derrumbar montañas con el simple movimiento de una de sus colas, destruirá todo lo que posea chakra y creará un nuevo ciclo donde la naturaleza retome su mandato sobre la tierra, siguió Isiki, cuando sintió la confusión en sus acompañantes solo sonrió, no me pregunten que no les responderé, luego de esas palabras desaparecidos en Itachi solo se quedó pensando, porque demonios vendría un ser de tal poder, también se prefrontaba como tenía diez colas, el Bijulu con más colas es el Kyubi y apenas tiene nueve, ella solo exhaló un suspiro y miró a su hermano mayor, se estremeció ante la mirada sin emociones de su hermano, él había estado así de se que llegó, sus pensamientos se desviaron a su difunto amado, miró de reojo a Danzo quien tenía el Rinnegan de Naruto en su ojos vendado, ella gruñó, que tantos experimentos tuvo que hacerse para poder soportar ese ojo, ella solo gimió de frustración y desapareció en un vórtice de absorción, Itachi y Shisui se desintegraron en cuervos, hoy Itachi debía asumir su cargo como líder de clan, según su padre ella estaba listo, Sayuri apareció en un campo de entrenamiento en específico, fue el primer lugar donde vio por primera vez al Naruto humano, la primera vez que pudo ver a Naruto Uchiha, el destructor, la cuarta reencarnación del Shinobi no Kami, dios de Shinobi, un peso dolorosamente pesado cayó en su corazón, le dolía haberle hecho eso a Naruto, ella lo pudo aguantar más y lloró, lo liberó todo, todo lo que había guardado para sí misma, lloró y derramó las lágrimas que antes se habían ajedo a liberar, luego de casi 15 minutos de desgarradores gritos de lamento, de quedó dormido debajo del mismo árbol donde Naruto se había quedado dormido con ella, XXXX, cuando Sayuri se despertó ya era de noche, sus ojos vacíos de emoción alguna, Naruto había muerto y no había devolución alguna, se levantó de su lugar y camino con calama y serenidad hacia su casa, durante el transcurso del camino hacia su casa llegó a una conclusión, ella se iría de Konoha, por lo menos durante los próximos dos años y si era verdad lo que Isiki había predicado, ella sería lo suficientemente fuerte como para proteger lo que su amado había protegido, cuando llegó a su casa no prestó atención a la mirada fría de Itachi, la preocupada de Mikoto y la impasible de Fugaku, ella Adolo caminó a su habitación y sacó un rollo de sellado, tomó y selló todo lo que vio y que le podía resultar útil, miró el collar la pulsera que Naruto le había hecho con un extraño jutsu de su Rinnegan llamado Bambutsu SZ, creación de todas las cosas, este collar representa todo lo que siento por ti, esas fueron, esas fueron las palabras de Luchia hacia ella cuando le dio el collar, lo tomó y se lo puso, inconscientemente tocó el rubí de centro con forma de un Sharingan, se sacudió de su dolor, tomó su ropa de cuando estaba en Anbu, selló todo lo que había sacado y desapareció en un vórtice de absorción. Itachi miró a su miroa por donde había pasado su hermana por alrededor de tres minutos, aún no creía que su hermana había caído en eso y fuera uno de las personas que los llevó a cabo, inconscientemente activos un se, estaba frustrado, no podía odiar a su hermana menor, pero simplemente no le podía perdonar eso, había contribuido en la muerte de Luchia más poderoso de la historia, su novio, el mejor amigo de Eli Shisui, como podía traicionar a alguien que solo quería proteger su pueblo, cerró los ojos y desterró esos pensamientos de su mente, no ganaría nada si se ponía a pensar en eso, se extrañó al sentir un pico de chakra en el cuarto de Sayuri, posiblemente ella haya usado en Kamui para algo, se encogió de hombros y siguió en su comida, le sonrió levemente a Izumi a su lado para tranquilizarla, en secreto se prometió a sí mismo entrenar hasta el agotamiento todos los días, protegería lo que su amigo de menor edad había muerto protegiendo. Fin epílogo. Bueno hasta aquí con el vídeo de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, si es así dale un me gusta, comenta y suscríbete si no lo estás, eso me motiva a subir más vídeos, gracias por ver y sin nada más que decir me despido de ustedes, hasta la próxima y adiós.